¿Y vos cómo estás atravesando todo este momento? ¿Seguís haciendo tratamiento? Sí, vine para eso, pero todo bien. La verdad es una situación muy angustiante. Primos de mi mamá, tres primos de mi mamá, una hija de 16 años mía, el esposo de una de las primas secuestrados son cinco. Un, dos, cuéntalo, un, dos, cuéntalo. ¿Qué? ¿Que somos tres? ¿Tres? Cuéntalo. Un, dos, tres. Bienvenidos a Mañanísima, con ustedes, nuestra conductora, la Leona, Carmen Barbieri. Buen día a vos, Carmen. ¿Cómo están todos? Qué labor, qué labor. ¿Cómo andan todos? Bien. Mirá ahí atrás. Mirá. Mirá, Carmen. ¿Qué pasó? Mirá. Ay, qué... Ay, cuántos cambios de rock. La promo. A ver la música, a ver la música. Eso. Muchas gracias a todos. Empezando por Eugenia, Farfán, Pablo Caberilla. Qué linda la promo, Carmen. Mi querido Coco, Suar, tanta gente que apostó a mí y después apostó al magazine y después que el magazine creció tanto, chicos. Les agradezco a ustedes, a Pampito, a Estef, a todos, 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 todo el postproducción. Ni hablar, Juliano y todo. Te quiero tanto, Miguel. A todos los quiero, a todos los amo, a todos. Con Miguel tengo más contacto porque me pone siempre el micrófono atrás. Siempre me está tocando. Siempre me hace. Yo me dejo, ¿viste? A veces me toca a otras personas y pienso que es Miguel. Mirá si te toca otro equipo ahora de camarógrafos o micrófono. No sé ni idea. Sí, sí. Mirá si te enamorás de alguien. No, no, yo no quiero enamorarme. Yo quiero enamorarme del trabajo, del programa. Perdón que estoy tan difónica, pero mirá, creo que es toda una emoción, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo ir al aire, ¿no? Es hermosa esa promo. Pero qué triste decirse también eso de lo que me tiene... Pero Carmen es un salto tremendo, te lo recontra, me decís, la vas a romper. Allí cuando vi la promo... Lo agradezco, no nos vamos, estamos en el mismo lugar, pero a abandonar el equipo, ¿no? No sé si abandonar, separarnos por un tiempo nada más. No sé quién va a quedar, si va a quedar mis locutores, no sé si va a quedar... No tengo idea porque todos me preguntan. Todavía no es que no puedo hablar. ¿De quién no lo sé? No, nadie, yo tampoco sé nada. Hicimos 16 cambios, ¿viste? De ropa. Todavía no salieron todos, ¿eh? Todos los cambios de ropa, no. Faltan. Sí, faltan un montón. Ay, iba a decir algo re importante. Y te olvidaste. ¿Qué cosas iba a decir? ¿Qué te estás olvidando? Me hiciste olvidar. Estás tan enamorada. Ay, no. ¿Ya viste la escenografía nueva o no? No, no, no tengo idea. ¿Cuál es? Además, ¿vos la viste? Yo no tengo idea. ¿Cuál es el estudio? No es este, el mismo. No, es arriba, creo. Creo que vas a compartir el estudio con poco correctos. Ya me acordé. Con poco correctos. Ya me acordé. Ayer estaba en poco correctos y hubo un corte de cuatro minutos, muy cortito, y vi la promo de Canal 3 al aire, digo, la promo de Mañanísima, y empecé a los gritos, dije, ¡ah! Y el pollo, cuando termino de gritar, me dice, nunca te vi así, tan entusiasmada. Y yo estoy tan feliz que te pongas contenta. Me dice, nunca te vi así, y me voy a empezar a... Por mi programa, pero que también es el tuyo, y que lo hicimos juntos todos, y que estés tan feliz. Es que yo vi todo lo que le pusiste a este programa, que hace también, todo lo que le pusiste, que hace que... Sos realmente, ayer justo tuve una cena con amigos de la tele, no, y Carmen, es muy difícil ocupar este lugar, porque, a ver, vos llenas el espacio, siempre te lo decíamos con Stefi, cuando vos faltabas, si bien nos gustaba hacer la conducción, obviamente, faltaba algo, porque vos llenas de una manera, tenés una manera de remar también, que no, ayer Stefi, te decía, sos la número uno, ¿de verdad, Carmen? Ay, me lo decía, y después le quise preguntar, me lo estabas diciendo en serio, me estabas cargando, porque me puse a llorar, estoy pasando momentos de emoción, viste, sobre piel, porque yo digo, me lo diría en serio, me dice, soy la uno, Carmen, como cuando todo, me dice. Le pones el 100% de voz a todo, cuando hay un tema que realmente te angustia, te angustia de verdad. Te permitís angustiar, no te aguantas. Llorás de verdad. De verdad no estoy actuando. No, con eso te lo digo. Quizás algunos dicen, uy, mirá cómo actúa. Y cuando tenés que ser divertida, sos la más divertida, y cuando hay que ser serio, sos serio, es como que todo lo hacés muy bien y al 100% y nos piden que nos callemos. Bueno, con muchas gracias, les agradezco a todos. Y está, Cheroga, llegaste, llegaste. Qué lindo, qué lindo, que esto es mexicano hoy, todo bordado a mano eso. Muy lindo. Te lo hizo para vos especialmente. Todo a mano, la verdad, genial, genial. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer arroz cablas. ¿Cómo es? Arroz cablas. ¿Qué es arroz cablas? Hola, hola, Daniela, está Daniela, por Zoom, Dani. Hola, hola. Esa pancita maravillosa, por favor. ¿Qué vamos a ver? Los bebés le van a hacer eco. Hola, mi amor, chiquita. Estás contenta. Qué genia, qué pancita. Hola, equipo, ¿cómo están? Te queremos tanto acá. Estamos cantando tetra, siempre dos veces por semana, mucho control, mucho seguimiento, cumpliendo, siendo responsables. La panza explotada, pero felices. Qué lindo. Qué panza grande tenés, mami, ¿eh? Son dos, ¿no? Son dos, son dos. Tengo una panza gigante. Para cuatro meses es un montón de panza, car. Escuchame, ¿vas con Tiago? ¿Te acompañas, Tiago? ¿Te estás llevando? Sí, me acompaña Tiaguito y mi papá siempre nos lleva a todos lados. Acá está. Tengo el fondo borroso para ser un poco más prolija, pero está teado por acá. Ah, está perfecto. Sí, te dejó también. Escuchame, seguro son dos porque tanta panza. Capaz que hay uno, alguno atrás escondido. ¿Pues es que pueden ser tres? No, ya no. ¿Te imaginas? ¿Vos sabés qué me pasa? Que de hablar tanto, ahora, viste, internet te sugieren videos que tienen tan relacionados sobre esto es que muchas mamás se enteran de cuando son dos, en la hora del parto, las uno más. Digo, que no me pase eso porque me muero. Oh, no. Mirá si pasa eso, no me muero, pero bueno. Donde comen dos, comen tres. Dani, recién cuatro meses. Nada más cuatro meses recién. Pensé que más. Yo también pensé más, ¿eh? En realidad, hoy cumplimos veinte semanas. ¿Qué sería? ¿El primer día de cinco meses? Ah, hoy es el primer día. Había la cuenta, veinte semanas. Cinco meses sería así. Cinco meses. Sí, claro, casi. Entrando en el quinto, ¿no? A ver, a ver la panza. Ay, mi vida. No, 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 me muero. Explota ahora, imaginate a término, ¿no? Me muero. Tu felicidad, Dani. La cara de alegría que vos tenés, que vos transmitís, ¿no te das una idea lo que transmitís de que estás embarazada? ¿De verdad? Pero ella siempre fue muy simpática, pero ahora está. No, no, no. Desborda de alegría. Tiene otra luz, no sé. Siempre quiso ser mamá joven, aparte. Claro, está bien. Está cumpliendo su sueño. Yo siento que se me estaban pasando la edad. De hecho, en un momento estaba viendo que hace poco tuve una entrevista que me preguntaron sobre ser madrista. Pensando en congelar óvulos o ver otras opciones. Imaginate mi cabeza. Sentía que se me estaban pasando los años. No, hay hombres joven. Claro, sabía que quedé embarazada y encima de dos. Hasta mi cabeza, mi vida cambió. Yo no lo puedo creer. Todo es por alto. Gracias a Dios. Esto es como una sorpresa. Un regalo que te da la vida, ¿eh? Qué importante. Dos regalos. Como que no para de cambiar. Ya casi un año de la casa, cambió tu vida por completo. Cambió la economía, cambió absolutamente todo. Y encima voy a ser mamá. Como que no me para de sorprender la vida. Siempre son cosas una mejor que la otra. Sí, sí. Dani, ¿ya se mudaron? ¿Se estaban por mudar? Esta semana nos dan las llaves. Así que ya si Dios quiere, ya esta semanita estamos en la casita nueva. Qué lindo. Se mudan. Panza. Todos juntos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos por tu panza. ¿Llevás un embarazo tranqui? ¿Vomitaste? Quiero saber todo eso. ¿Se te pone dura la panza? ¿Cómo es la historia? Bueno, sí. Al principio fue muy duro porque todo lo que comía lo devolvía. No podía tener nada en la panza. Me pasa también que los primeros... Tengo hambre todo el tiempo. Y le dije a los teta, tengo hambre. Y me dice, sí, mi amor, con dos, ¿cómo no vas a tener hambre? Me mandaron a comer. Me dijo que tenga siempre algo en el estómago. Entre una hora y media y dos horas siempre algo. Una fruta, un yogur, un licuado, una barrita de cereal. Siempre algo porque cuando tengo el ciento del vacío, devuelvo de vuelta. Ah, claro. No me puedo matar. Necesitás. Bueno, pero ¿estás bien en peso? ¿Cómo andamos con los kilos? ¿Cómo andamos con los kilos? ¿Muchos? Mira, para 20 semanas ya tengo 12 kilos encima. ¿12? Y yo no entiendo nada de eso. No mucho. Está bien. Claro. Hay mucho. Dicen un kilo por mes. Yo estuve 44 kilos en 7 meses. Así que imaginate. 44 en 7 meses. Si este vecino no se ofende. Pero te quiero decir, 12 kilos, si lo mantenés más o menos bien, llegarás a un 15, 16 kilos. Para parir. Si lo mantenés. Ok. Los voy a tener, mirá, en la última semana de enero, donde salía programada. Porque nada, obviamente como tengo una placenta para dos, la placenta no va a aguantar a 40 semanas. Claro. Ah, sale antes. Ya tengo, ya tenemos la felicidad. Y nada, ahí sí, también no te voy a decir que me cuido, porque no, la vez mi primer embarazo y lo disfruto. No, te estás dando el gusto. ¿Qué te vas a cuidar, Dani? Por favor, esa pavada. Vos comés lo que tengas ganas, tenés que estar sana. Ojalá si se quiere cuidar un poco. Pero no, porque lo dice como con culpa, me tengo que cuidar. Y la verdad que si tenés, el médico te dijo, come, come. No, pero el médico te dice, come, pero también controlate. Porque el embarazo, cuando estás muy gorda, cuando engordás mucho, es más difícil. Aunque sea una cesárea, es más difícil. A ella no le va a pasar. Patean, contame, ¿me patean, se mueven mucho o no? Son re inquietos. De hecho, cuando vamos siempre a la ecografía, la ecografía me dice, son los dos gemelos más inquietos que me tocan siempre. Son re vitales. Porque, ¿qué pasa? Uno le pega un codazo y el otro le rastrita de abajo con una patada. Después le da un cabezazo y el otro... Ah, está jugando el fútbol. Sí, te juro, se la va a devolver. Y sabes que es pupu, 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 todo el tiempo. ¿Sabes el sexo de los gemelos, ya lo sabés? Mirá, se sabe, pero nosotros no lo sabemos. Fue una decisión que tomamos con ti, vamos a hacer una súper, mega revelación de género. Así que ahí vamos a ver. Sorpresa, entonces sorpresa. Está dentro de un sobre, con la respuesta correcta, que esa respuesta la tiene mi hermana, que está organizando todo. Ah, la única que lo sabe es tu hermana. Mi hermana es la única que lo sabe todo el mundo. Ni siquiera sabe, todavía no sabe la gente que está haciendo la revelación. Nadie, hasta último momento. No quiero que sea una filtre. Qué linda, qué linda. Y pero, ¿cuándo lo van a revelar? ¿En qué momento? En el Baby Shower, ¿no? El Baby... Claro, en el Baby Shower nosotros quisimos hacer una revelación de género, porque vamos a revelar el género... Una revelación que se va a llamar. Porque vamos a revelar el género, los nombres y los padrinos. Ah, revelación por tres. ¿Y eso, para cuándo lo estás organizando? Para el mes, ¿cuánto? Va a ser en noviembre. Ah, ya, el mes que viene. Y los padrinos son gente que... No, no falta nada. Dani, ¿los padrinos son gente que nosotros conocemos del medio o nada que ver? ¿O hay mezclado? La lista, hay una lista de padrinos, que todavía estamos definiendo bien, no están confirmados hasta este día, pero sí te puedo decir que en esta lista hay gente que ustedes conocen. Ah, me gusta. Y el tema de los nombres, ¿tienen una lista con opciones? Sí, obvio. Bien. Tenemos lista de todo. ¿Y se puede saber de esas opciones un par como, aunque no son los confirmados, son ideas que tengas? ¿De nombre? Sí. Sí, por ejemplo, está Ivo, de Nen está Teo, de Nena está Gema, está Roma, hay nombres. Queremos ver si con nombres que combinen o que no combinen, como estamos deliberando eso todavía. Me gusta Roma, me encanta el nombre. Me gusta. Pero ya escuché varios, a mí me gustan nombres que no se escuchan. Que no sean Gema, entonces. Sí, Gema me gusta más. Muy de moda Roma, ¿no? Y la de Lío Ferro se llama Roma. Ah, y la de Dalma. Y la de Dalma. Claro, también. Claro. Bueno, feliz. Porque a la de Dalma, al revés, significa amor. Es muy lindo. Bueno, y antojos, por ejemplo. Y alguna pelea con Tiago. A ver, quiero saber. Y mira, lo pasó de con Tiago, en un momento tenía muchas ganas de comer durazno, pero viste el durazno jugoso. Sí. Y lo mordés, ah, sacó todo el juguito. Eso tiene antojo. Y no es temporada, chicos. No es temporada. Y entonces... Y bueno, y comprar lo de Lata, lo de Lata. Cobrar lo de Lata, sí. Claro, lo de Lata. Dani, ¿qué? Y alguna peleita con Tiago, alguna discusión por algo que tenga que ver con, bueno, con la habitación que van a hacer o lo que van a comprar. Alguna peleita, por los nombres y todo eso. La verdad que Tiago, yo digo que tiene una paciencia de oro, para no ser que tiene otra cosa de oro. Es que la verdad que conmigo se porta re bien. Me tiene un pito de hormonas. Mira, te digo que un día soy divina y otro día estoy, no me mire, no me toques. Estoy como... Sí, tengo mis días. Y la verdad que se la ganco un montón, por suerte. Yo siempre con esa sonrisa. Siempre. Quiero cambiarle de tema, Dani, te quiero preguntar por tus ex compañeros de Gran Hermano. ¿Viste la situación que pasó con Maxi? Que lo tuvieron que internar, algunos no creían. ¿Qué opinas vos? ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, le mandé mensajito, le mandé mensajito obviamente a todos, no, por esto durante todo este tiempo. No tengo mucho que opinar porque no sé cómo fue, no sé cómo fue el momento ese, pero obviamente que te pega de cerca porque decís, uy, ¿qué está pasando? Te ponen alerta, te hace que estés contenida, por tu familia, por tus seres queridos, por tu psicólogo también. Estar atento, ¿no? De todo esto de lo que está pasando. ¿Y con Juliana o hablás? Sí, de hecho, a ella le mandé, cuando pasó todo esto de Maxi, a ella le mandé el mensajito. No nos hablábamos, no te digas mentir, nos hablamos, pero obviamente patitas en un momento así, le mandas fuerzas, que nos presentes acá. Ok, porque vos con quién te seguís llevando, ¿el trío este de Julieta Romina se rompió o siguen unidas? No, siempre unidas, de hecho, antes de ayer nos juntábamos, Romy nos dice todo el tiempo vengan a comer, me hacen panqueques con dulce de leche. Qué rico. La verdad que no, muy, muy unidos siempre y un grupo de WhatsApp que no para de sonar. Ahora, el programa de streaming que estaban haciendo, ¿qué pasó con eso? ¿Sigue? ¿Se termina? Viste que, bueno, que Nacho y la Torá se separaron, ¿cómo va a continuar eso? Se fue julio. El programa sigue, 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 tiene contrato, así que va a seguir. Este, es mentira de esto de que se va a terminar, ni mucho menos, al contrario, como se viene GH ahora, se vienen muchas sesiones nuevas, copadísimas y momentos lindos del programa. Y vos, viste que Nacho, bueno, dijo que no había un motivo puntual respecto a la separación de la Torá, yo no se lo creo. ¿Vos sabés algo en los que nos puedas contar? Hacés cara. La verdad que no te la hagas. Ok. Sabe, sabe. No, pues son la única pareja que quedó de Gran Hermano, digamos, Dani y Tiago, que van a continuar porque tienen un proyecto lindo en común, obviamente. Se toca. Sobregueto, que no te hagas. Uy, te digo que tocaste un huevo por las dudas. Está bien, Dani, está bien. Pero, ¿cómo les pegó lo de Nacho y Lu? No, siempre nosotros estamos a favor de que si están bien separados, apoyamos, si están bien juntos, también. Ay, se cortó un poquito. Y bueno, bastante, que está dentro del auto. Está dentro del auto yendo al... A los tetras. Se perdió la señal. Ahora vuelve, Ahí está. Ahí tenemos, ahí tenemos. Para que no se te escuchó nada. Ay, repetí, por favor. Repetí, por favor. Sí, el mío del campo es Tima Pilar, por eso. es la decisión de cada uno y si cada uno está bien solo lo vamos a apoyar, si está bien acompañado también lo vamos a apoyar. Este, es el bien de uno, ¿no? No vamos a dejar estar con una persona para apoyar a la otra, siempre acompañando a los dos amigos. Con Coti, al final, ¿pudieron retomar un poco la relación, las charlas o sigue todo como en cero? No, con Coti la verdad que me escribió cuando se enteró lo del embarazo, también la escribí yo cuando la rompió en la primera regala en el bailando, nos mandamos buena onda, buena energía, pero no te voy a decir que hablamos todos los días con mejores amigas porque te cuento, pero sí tenemos esos intercambios de mensajes que son lindos gestos. Eso está bueno porque que puedan haber firmado La Paz, fue una pavada lo de adentro de la casa y afuera que ahora ya vos estás embarazada, Coti está trabajando, la pasó feo también Coti, justo recién que hablaba Estefilo de Maxi, que puedan firmar La Paz y puedan tener aunque sea buena onda, es lindo. Está todo bien. Sí, está todo bien, lo que pasó, pasó, es un juego, lo entendemos. Ahora no preguntas, te hago, después de los bebés que empiecen a caminar, ¿queda en pie nuestra propuesta? ¿Vas a seguir siendo mi vedette? Te amo, a con vos sola voy a ir, con nadie más, tú voy a ser fiel del leal. Yo te doy un año y medio y ya vamos a empezar a caminar como vedette, pero vedette moderna, es toda una revista moderna. En un año estoy, en medio no. Espérame que en un año estoy. Ay, qué linda, yo te espero, yo te espero. ¿Qué me decís? Te amo, te amo. Mira, ahora cuando te den el resultado de los tetras, volvemos, en un ratito, ¿eh? ¿Sí? Te estamos molestando, gracias por darnos este tiempo, porque es tan especial, es tan especial. Gracias, mi amor. Beso a Tiago. Con esa sonrisa. Beso a Tiago. Nos vemos. Y a la panza, qué linda panza. Me olvidé de preguntarle algo. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, que le cerraron la cuenta de Instagram a ella. Ah, quería saber si... Ahora cuando volvimos le preguntamos. Ah, volvemos con ella. Sí, volvemos, volvemos. No la vamos a dejar tranquila. Vamos a mesa de noticias, mesa de noticias. Dale, beso. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, yo siempre tengo que contar a la gente, antes de empezar, me sentí un poco mal así. ¿Qué te pasa? Vamos que cuente. Se caía. Claro, se me llamaba. No, ¿qué pasa? Me levanté con, ¿viste cuando te levantás con el estómago revuelto? Yo sé mucho, Carmen, que estás así. Sí, no, no, debe ser los nervios del cambio, pero estaba hace dos o tres días que estoy con acidez y después, no sé, me sé tener náuseas. ¿Vomitaste? no, 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 nos pasa lo mismo. Este fin de laburás. Este, a ver, hoy es jueves, mañana me voy a Córdoba, a Córdoba capital a hacer un montón de notas con Bachi, mi productor, y después vuelvo y me voy al sur sábado, domingo, lunes, y laburo, 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 como todo el tiempo. ¿Pero a Córdoba tenés show? En Córdoba tengo el otro fin de semana. Ah, ¿te vas solo para hacer las notas? Solo me voy a hacer las notas, a las 7 de la mañana y porque tengo que ir a lo del lagarto, a los programas que salen temprano como el nuestro, por eso me tomo un avión muy temprano con Bachi, hacemos todas las notas, me voy cambiando de ropa también, para no estar siempre con la misma ropa y a las 11 de la noche vuelvo a Buenos Aires y de bueno, duermo unas horas y después me voy a... ¿Y lo pueden hacer por Zoom las notas? Se podrían, pero me quieren tener... Yo si soy vos no voy. No, yo tampoco. No, no, es una locura. Carmen me deja, pero bueno. Carmen, es una locura. Pero ponete firme, sos una estrella. tú vas a ir a hacer notas. Sos Carmen Barbieri, vas a ir a corda a hacer notas nada más. No, sí, siempre lo hice, lo voy a seguir haciendo. Sos Carmen Barbieri. Qué estrella, miren lo que me dices. ¿Qué pasa? Bueno, escuchame una cosa, no, hablé nada del tiempo, qué frío, chicos. Acá estamos bien, yo pedí un poquito de aire porque si no... No, pero afuera está fresco. Pero afuera está bien. ¿Cómo se viene? Hizo una sensación térmica de cuatro grados y en Mar del Plata tres grados. Anoche prendí la estufa. Tres segundos ahora. ¿En Mar del Plata? No, no sé, pero prendí... Dos grados, tres grados. Dije que prendí la estufa. Pero para tanto, tampoco era para la estufa. ¿Dónde la prendiste acá? En mi casa. Y sí, sí, era para tanto. Cuatro grados de sensación térmica, bien mono, hoy a la mañana. ¿A qué hora te levantaste vos recién? Con 12 grados. 10 menos 10. Vamos a tener una temperatura máxima de 17 grados. 12 a la noche. Va a estar fresco, fresquito, lindo, pero fresquito. ¿Qué viene ahora el invierno? Todo mezclado. Estoy un poco mareada. Sí, porque viste que en el invierno hizo calor, ahora que tienen que empezar los días lindos. No sé, está raro. Pero hay un evento. ¿Sabés qué eligieron? Yo les estuve promocionando que iban a elegir el embajador y la embajadora de Escobar y ya le eligieron. ¿Sabés qué? Se ganan un millón de pesos cada uno. Y después yo voy a contar todo porque fue una fiesta, la fiesta de la flor. Hacen todo maravilloso en Escobar y los tengo que felicitar. Y también están ahí Farfán, Eugenia, todos, todos, para que todos salgan fiestas de primera. están todos muy contentos. Bueno, este, un mate, un mate, vamos, que me levanta el mate porque es la mejor yerba. Playadito, compañera, correntina de origen no puede faltar a la hora de tomar tus mates. Ay, qué rica, cómo me gusta. A mí se me tapó el mate mío otra vez. ¿Cómo se me tapó? Siempre se tapa. Puche, que hará algo, perdón, no voy a parar. Debe estar mal la bombilla. No, no, yo ya sé. No te tapa la bombilla, no te da acidez. No, es genial. Él lo arma mal. Playadito. Vea cómo le enseña a armar y tiene varios mates. Ah, no, no está mal, no está mal. Bueno, chicos, si querés vender oro, alasca brillantes y relojes, a precio internacional, con Leré, Richard, de comprar oro, 18 kilates, hasta 46 mil, pensé que había aumentado, 46 mil pesos y el gramo de oro. Si es una alasca, pueden hasta duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richard, de mi absoluta confianza y es el único que paga. Su alasca, por alasca. Mira. A ver, para vender bien alascas, relojes de marca, brillantes y oro, Richard, la mejor cotización al instante. Richard, de esta en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richard, es de mi confianza. Ay, cuantas cosas ricas que hay acá. Baita, Baltazar de Cheroga. Bueno, Carmen, antes que nada, te quiero comentar, ella es la protagonista hoy, es la rosca Blas, que vamos a hacer. Esta es la rosca Blas. Justamente, es rellena de frutos rojos. Sí. Bueno, tiene manzana, canela, ¿sí? Y arriba, ¿qué tiene? Y le pusimos un poquito de pastelera adentro, ¿sí? Arriba tiene chocolate blanco y crocante de maní. Ah, crocante de maní. Qué rico. Bueno, contame cómo hacemos esto. Bueno, vamos a hacer acá, justamente vamos a trabajar con harina cuatro ceros, vamos a trabajar en un kilo. Le puse, como verás, 50 gramos de manteca, pomada, ¿sí? Empezamos acá, lo vamos a hacer así. Hacemos pomada porque está a temperatura ambiente. Claro, exacto. Dale. Le vamos a poner un poquito de agua, acuérdate que nunca doy la cantidad de agua yo, depende de lo que te pide la harina, ¿sí? Pero voy ahí, la voy trabajando, exacto. Voy a ir con sal, 30 gramos, ya lo tengo acá. Ah, sal, sí, 30 gramos. Sí, 30 gramos, sí, sí, en un kilo, estamos hablando. Él la tiene ya medida. Claro, a veces lo hago ojo, te digo. Esa ojo, bueno, vos lo tenés igual ahí. Claro. Ya lo pesaste antes. Ya pesé todo, justamente. Bien. Vamos con lo que es azúcar, 240 gramos, ¿sí? Recordamos que estamos trabajando en un kilo de harina, ¿sí? Ok, muy bien. No te quiero hacer trabajar. me encanta, dale, dale. Dale, vamos ahí, lo empezamos a trabajar antes que nada. Dame, dame que lo voy a poner. Dale, y este me lo abrís vos, si podés. ¿Cómo no? Eso es extracto de vainilla le vamos a poner. Qué rico. Es una cucharada le ponemos. Ah, bueno. Sí, Acordate que es extracto y no es esencia. El extracto es un poquito más intenso, ¿sabes? Ah, Por eso trabajo con extracto, sí, sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vamos con eso. Ok. Empezamos a trabajar la masa, ¿sí? Y ves que empieza, te empieza a pedir un poquito acá de agua, ¿ves? Justamente es por el gluten. Te vas dando pez. Claro, ahí vamos. Vas uniendo. Exacto, y vamos trabajando. Decime con lo que le pusiste, un kilo de harina. Un kilo de harina, cuatro ceros, le pusimos 30 gramos de sal, dos huevos, el extracto de vainilla y le agregamos 240 gramos de azúcar, ¿sí? Ahí vamos, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, sí. Esta es una masa hojaldrada, vamos a decir, porque... No la masás. La trabajo un poco. La trabajás dentro. Sí, sí, la trabajo. Para no hacer una corona acá y hacer un hinchastre. Ok, ok. Vos sabés que esta masa justamente lo que tiene es que una vez que mezclamos todo y la trabajamos, lo que hacemos después justamente es un empaste que es con manteca, le ponemos un poquito de harina, ¿sí? Y le empezamos a hacer el pliegue. Acordate que es como, es parecido como decir el hojaldre, ¿sí? Claro. Pero esta masa es de manteca, ¿sí? Por eso vamos... ¿Pero el hojaldre no lleva manteca? Mucho. Claro. Pero lo que tiene el hojaldre justamente es que lleva más pliegues, ¿sí? Y lleva... Y más manteca. Más manteca, claro. Esta vamos a trabajar sobre 200... Vamos a trabajar aproximadamente 240 a 300 gramos de manteca para hacer el pliegue, ¿sí? Es que le voy agregando. Decime... ¿Esta masa descansa? La hacemos descansar unos 30 minutos. ¿En dónde? La dejamos en el bols, la tapamos y después la pasamos y la empezamos. No, no hace falta. Temperatura ambiente está perfecto, ¿sí? Bueno, yo te cuento una cosa. Contame, contame. Yo cocino con Oralí mucho, casi todo el tiempo. Genio, Julio, genio. Qué bárbaro, Julio González. ¿Por qué? ¿Qué tienen? A ver, Oralí. Las pastas tienen de todo. Radio, Lestarte, Leti, Fetuchines y Niokis. Son las mejores del país, ¿eh? Las mejores. Estás pensando en cocinar, tenés que cocinar todo con Oralí porque es sano, rico y... Económico, con las pastas Oralí. Oralí, la calidad que te mereces al precio solidario que vos querés. Ok, qué rico esto. ¿Querés uno? Está pidiendo... ¿Qué es esto? ¿Relleno de qué? Me mando... Mirá, Carmen, estaba en el auto, tráfico terrible. ¿Dónde estás? Me dice, ¿dónde estás? Me ponía... ¿Qué es el merengue? Merengue, chocolate y dulce de leche. ¿Es como esos famosos... ¿Cómo lo puedo decir, Ricarditos? No, Ricarditos. Porque no existen malos, Ricarditos. Cerró la fábrica. Es y no es. Y lo que yo conseguía estaban fuera de... Vencidos. Vencidos. Lo se iba a traer para darle un poco a ustedes. Ah, bueno. Parecía Silla Murano. Aprovechá el último fin del largo del año. Yo creo que es uno de los más largos, el último para largo. Extra XXL. Ruta Atlántica. Accedes a pasajes con el 30% de descuento y en hasta tres cuotas sin interés a la costa atlántica del norte argentino. Viajando los días, miércoles 11, viernes 13, sábado 14, domingo 15 y martes 17 de octubre. Ingresando el código de descuento RutaXL en www.rutatlantica.com.ar Viajara, te hace bien. Sí, mira. A ver, a ver. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Estás indignada. Está indignada. Decir lo que dijiste. Ayer estaba mirándola y vi la nota que le hicieron a Fede y cambié y dije, ¿cómo lo pinchan? ¿Quieren ver dónde? Para armar quilombo. Porque cuando cerra era totalmente bueno. Lo bueno de Fede es que entiende el trabajo. Estuvo muy bien, Fede. Sí, entiende el trabajo y no sé qué, no la vi porque estaba trabajando yo. Estuvo bien, ¿sabés qué hizo? Les dio la razón en todo y chau. A ver. A ver, veámosla. A ver, vamos a ver, a ver la nota que le hicieron a Fede. ¿Vos ibas a venir a Lama? ¿Es cierto que te hubieras sentado ahí en el piso con Nazarena de panelista? ¿No había ningún problema? Yo hablé con Ángel, hablamos bastante y le dije que sí que me parece que está bueno. Se dijo tanto todo el tiempo y de golpe siempre me gusta ir a donde está Ángel. Lo que hace él es muy lindo y yo lo admiro un montón. Entonces siempre está bueno. Hay un poco de límites, algunas veces pasan cosas que digo, me parece que no es lo mejor para ninguno. ¿No? Mi madre, el ambiente laboral. ¿Viste esto que pasó entre Janina y tu mamá? Es como... Mi madre, la amo, es mi madre, la amo con todo mi corazón, es lo mejor que tengo en el mundo. Y a Janina también hay algo de aprecio también, porque aunque ella diga y lo que dice tal vez de mi vieja o de mi viejo, de mí o de... Todo lo que pueda ser ella, a mí me gusta quién es. O sea, televisivamente me parece increíble. El enojo de tu mamá, que la verdad nunca la habíamos visto en la televisión así, gritándole tarada y otras cosas. ¿Cómo la viste nunca hacía mamá? ¿Así, gritando tarada, tan enojada? Muchas veces, con mucha gente y casi siempre con mucha razón. ¿Pero tanto? No sé yo, no sé, tanto, poco. Yo hablo de la vehemencia. No sé, no le vi tanta vehemencia, pero un poco. Sí, tarada, no sé qué. Sí, estuvo mal, estuvo mal. Estuvo mal, lo hablé con ella, tampoco fue tanto. Son cosas que ya están acostumbradas. Creo que las dos pueden lidiar con esto. Igual entendés a Yanina que tu participación justo ese día en el programa, a horas de la mediación, fue un poco provocadora. Tiene razón, completamente. Tiene razón, completamente. Igual entendés que tu risa en complicidad con Estefanía y tu mamá, hablando de lo que había pasado con Carlos Paz, tal vez le saca un poco de seriedad a lo que terminó siendo un juicio de Estefi contra Yanina. Ese análisis profundo que hacés, yo no lo tengo. Si lo tuviese, no hubiera ido. Entonces, si yo pensaba que vos me podías esperar dos semanas después de que yo fui a verla, porque me quedé dormido, porque mi vieja me estaba haciendo un guiso, tal vez no hubiera ido. Y es lo que pienso hacer. Pero hay más de esos programas que traen tal vez aquí otro portal y cosas. Entonces, por eso no puedo ir a LAM. Yanina usó una metáfora, hablando de los cuidados de tu mamá a tu papá, que fue que le estabas limpiando el culo y no sé qué, y a tu mamá le molestó mucho. ¿A vos te molestó también? ¿No te da calor decírmelo también? No, creo que con respeto y elegancia. Por eso hablé de metáfora, no quise ser sutil. Claro, pero no lo sos, sutil. Porque es un tema que hablar de una persona que no está, no es ser sutil. Por eso, pero lo hablaron tu vieja y Yanina al aire. Pero ahora me estás preguntando a vos y a mí no me lo dijo nadie, me lo estás diciendo vos. Y no es sutil la forma en que lo usás. No hay ninguna forma sutil de decir esto. Bueno... Se calentó. Se calentó, ¿me decís? Sí, ahí en la final le puso los puntos, esposato. Bueno, lo que yo quiero decir nada más es que yo nunca dije que yo a Santiago le limpiaba, yo nunca dije eso, nunca dije esa frase. Siempre dije que lo cuidé, que estuve a su lado. Y es más, se paraba, volvió a casa y murió a mis brazos. Pero nunca dije... Igual también una cosa es que lo digas vos, haciendo referencia a tu propia historia, que lo diga un desconocido que no tiene ni idea de tu vida. Pongan, pongan, a ver si resisto archivo, pongan, pongan a ver si yo dije eso alguna vez. No, eso no. Puede estar muy enojada, pero eso no. Pero no importa, ya pasó porque yo no estoy enojada. ¿Se te pasó el enojo? Sí, porque lo tienen todos los abogados. Ah, sigue la justicia. Claro, sí. Pensé que ella no. No, no, sí, sí, sí. Sí, a ver, no es que quiera juicio. No quiero juicio. No quiero más tener problemas con nadie. Pero sí, ella dice una cosa, la señora del jugador de fútbol, dice que yo... La Carmen irónica es mi preferida. No, 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 pero estoy siendo seria. Dice que yo miento que la quiero callar. No es que la quiera callar, porque es verdad, la libertad de expresión, la democracia, pero hay modos, formas y cosas que no se dicen. Che, ¿Debrito es tu primer invitado allá a la mañana? ¿Allá a la mañana? ¿Allá a la mañana? ¿Allá arriba? Puede ser que sí, a mí me encantaría, claro. Tengo tantas cosas que decirle y era a mí. Ah, le vas a... No, cosas de que decirle. ¿Le vas a tratar mal? ¿Le vas a increpar? No, ah. No me traté mal a un invitado. Pero... ¿Qué pasa si con Ángel se quieren? ¿Quién? ¿Vos y Ángel se quieren? Bueno, sí, él dice que me quieres. ¿Y vos la querés a él? Yo lo quería a él, no sé si él me quiere, no sé si... ¿Qué manera tiene de querer? Porque si uno quiere así, ¿cómo es como uno quiere? Igual, a ver, uno, aunque el conductor abra el juego y te dé lugar a que vos digas lo que quieras decir, uno no dice lo que no le sale o lo que... Si vos... O capaz que si es sincera y dice, sí, no me toque banco, hay momentos que no te aguanto y está bien. Yo creo que te quiere, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que te quiere. Bueno, aparte, te voy a confesar algo. ¿Voy a confesar algo? Pero a vos te quiere, yo hablo de vos. Igual, Ángel es medio indescifrable. Yo te... Tuvo semanas que yo pensé que me odiaba también. Me ha pasado. ¿Y te quería? No tengo ni idea. No sabés todavía. La verdad que no lo sé. Pero, Mara, te voy a decir algo de Ángel. Él fue el primero, algo que me dijo... Yo estoy muy contenta, Ángel, porque me decíaste lo mejor para el aire. Él me dijo, ojalá llegues a hacer un punto, pero como hice yo. Eso es desear lo mejor. No, escuchame. A mí me dijo hace un año... Fue irónico. No, no fue irónico. Así dijo él. ¿Cómo te dijo? Ojalá llegues a tener el rating que tuve yo. Ojalá llegues a competir, que te compitan y llegues a tener... Ojalá pueda ser... Entonces, eso es un buen deseo. A mí me lo dijo en off. A mí me lo dijo en off. ¿Cómo Carmen no va a competir con Georgina a la mañana? Tienen que poner a Carmen. Sí, sí, él hace falta también. Yo voy a competir. Yo voy a trabajar. Bueno. Una persona que adoro es Georgina. Pero son dos figuras... Son amigas, son dos figuras fuertes. Sí, pensaron que éramos enemigas porque competíamos. Muchas veces competimos cuando yo estaba en América y ella en el 9. Pero... Y a veces me ganaba ella, a veces yo, a veces íbamos más o menos, pero eso no nos pone... Sí, no en distintas veredas ni nada. Claro. Es silencio, chicas. Es silencio. Bueno, entonces va a ser tu primer invitado. ¿Lo querés tener como primer invitado? A mí me encantaría. Me ofrecieron eso y digo, sí, si viene es bárbaro. Pero esa cosa de Cángel, si él viene tengo que ir yo. Después tenés que ir vos. Y las chicas no quieren que yo vaya. Entonces, ¿por qué le voy a dar un disgusto a las chicas? No, a lo mejor podés hacer un mano a mano con Ángel. ¿Quiénes son las chicas? Y ni Sanina, ni Nazarena, ni... Todas, todas. No, la otra también te odia. La feudal tampoco te quiere. Pero Carmen, pedí un mano a mano. Claro, pedí un mano a mano con Ángel. Soy yo para pedir un mano a mano. Carmen Barbieri. Por favor, no, no, yo no hago eso, no. No, yo voy y si las chicas me quieren decir o me quieren hablar por teléfono mientras estoy ahí o me dan la vuelta, bueno, cada uno hace lo que quiere. ¿Irías vos ahí a mirar las cara a cara? ¿Felipo lo está pensando? Ya lo hizo. Pero que le devuelvan los antiguos, me los pagué yo. Un 600 dólares. Unos valenciaga. Un 600 dólares. Los tiene Ángel. Sí, los tiene Ángel. Son como esas madres que se meten. ¡Devolvéle los juguetes a mi hijo! Claro, no le robes la goma, la goma de borrar, querido. No le robes, no le tires la goma que me costó tanto comprarla. Qué feo, qué feo. Pero entonces irías a cruzarte con Janina, Nazarena, Bali y feudales. No, Carmen, si vas a hacer juicio yo no iría. Yo quiero que no se siga hablando de mi vida de 30 años, de hace 40 años, de mi vida con Santiago, de mi final. Ya está todo hablado, dicho. Ya fue muy mediático que lo hice yo, por supuesto, yo me hago responsable, me hago cargo, quiero decir. Pero hasta ahí, hasta acá llegamos. Eso es lo único que quiero para la señora del jugador de fútbol. Nada más. Para que ella hable, tiene toda la libertad, nadie me va a callar, dice, nadie me va a callar. Le agarró como un ataque y yo le digo, pero yo no la quiero callar. Lo que no quiero es que hable de mi vida. Ya hablé yo, ya hablaron los medios, ya está. Y remover historias que duelen, que duelen, ¿no? Nadie te va a callar, nadie te va a callar. Bueno, no importa, o sea, qué bien la hizo Fátima. A vos también te sale bien. Igual la hace Fátima. No, a mí no me sale bien. Está lentosa Fátima. Pero qué bárbaro. Yo, cuando era más joven era imitadora, empecé como bailarina imitadora. Y era buena imitadora. Sí, yo te vi imitando. Fátima, no, es una genia, una genia, genia. Si querés climatizar el hogar, en este momento lo necesitamos, el hogar o el negocio NT Ingeniería Termomecánica te brinda la mejor solución con más de 25 años en el rubro. Voy a tener que cambiar el anteojo. Así que le digo a Penca que, por favor, me traiga el anteojo. NT Ingeniería Termomecánica te ayuda a disfrutar del mejor clima. Te podés comunicar con ellos al 11-6420-3490 o a través de la página web www.ntingenieria.com.ar Mira. NT Ingeniería Termomecánica A ver, llegó Facu, un aplauso para Aventura. Vamos, gracias. Con esto veo mejor de lejos, chicos. Ahí está. Porque me va cambiando la medición. Viste que te vas mejorando y a veces te vas esperando. Y estas estoy... Ay, ahora están. Llegaron, chicos. Ay, qué lindo que estás. Te quiero felicitar por el hijo que tenés. Estuve con Fede el martes y me sorprendió lo que le enriqueció viajar por el mundo. Ah, viste. Mirá. Y me sorprendió lo que conoce y cómo se maneja en el medio. Ay, mirá vos. Y cómo entiende el medio, viste. Cómo entiende el trabajo de ustedes, los periodistas o los periodistas de espectáculo. De hecho... Entiende, entiende. Además, además quiere mucho a Eganina, por ejemplo. Bueno, estuvimos a... Mamá, carta documento, es su trabajo, por favor. Él le entiende mucho y además respeta el trabajo de los demás. Estuvimos hablando y él me dijo que se sentía un poco culpable porque considera que no era momento venir acá al programa. Le digo, pero escúchame, Fede. No, pero yo no lo dije por eso. No, no. Pero él se sentía culpable. Le dije, Fede, escúchame, ¿cómo te vas a sentir culpable de ir al programa de tu mamá? Dice, ¿sabes qué pasa, Facu? Tú, uno entiende como que mi vieja no tiene un laburo normal en una oficina que vos vas, te sentás con ella y no se entera nadie. Mi vieja está en un programa de chimentos y todo lo que hagamos en el programa va a tener rebote. No, pero no lo hicimos pensando que vos tenías un pleito. Porque estás en la justicia con la señora del jugador de fútbol. El tema es que no pensamos nunca en eso, no armamos eso, surgió naturalmente. Fede ni sabía. Pero además... Pero igual que casualidad, ¿no? Él estaba invitado, Fede vino de verdad y esto, Carmen no sabía de verdad que venía. Fue una sorpresa que me daba. Pero él no sabía nada y justo vino ese día. Qué mala suerte, pobre, ¿no? No, mala suerte no, porque podría haber venido igual. Pero el tema es que nosotros jugábamos con él. Si hubiese cumplido con la madre no pasaba esto. ¿Querén que te diga la verdad? Yo no me burlé de nadie más que de Fede. Porque le daba... No hace falta ni aclarar. Y en la barroca te funciona, nene. Todo a él le dimos con un caño. No hace falta ni aclarar, que piensen lo que quieran. ¿Qué nos importa? No, no, pero ¿qué queda claro? Ya a uno no le dejan hacer humor tranquilo. ¿Qué nos importa? Bien, pero no fue humor en contra de nadie, ni con odio contra nadie. De verdad, ni siquiera con la señora del jugador de fútbol. Yo no tengo nada en contra de ella, para nada. Y le respeto su trabajo. Y es más, muchas veces he felicitado su trabajo acá. Sí, sí, sí. Pero de hecho no para quedar bien, porque lo siento. Fasco habló con Jay Mamón. Contame que nos habló. Nos habló más de Jay Mamón. ¿Qué pasó? Bueno, ¿se acuerdan que yo hace dos o tres meses atrás aseguré que Jay Mamón iba a hacer teatro? Sí, me acuerdo. Bueno. Yo les aseguro que el año que viene vuelve a la televisión. Ah, ¿está rápido así? ¿A qué pantalla? Vuelve a la televisión. ¿Lo hablaste con él? ¿Lo hablaste con él? Hablé con él. Dice que le costó mucho hacer el vivo Instagram donde comunicó lo del teatro. Lo del teatro. Lo del teatro. Ah, sí. Que le costó mucho dar el paso de tomar la decisión de volver. Él todavía está muy dolido. Saltar las piedras en el camino. Está muy dolido también con mucha gente que él consideraba que era amiga y que le soltó la mano en un momento complicado. Pero que quiere ir despacito, volviendo a poco. ¿Y no tiene miedo que el público le dé la espalda? Que esa sentencia social, esa cosa que pasa. ¿No tiene miedo él? No. No, no creo que... Esa cara con la mano de inseguridad. ¿Miedo por qué? Porque es que le den la espalda al público. No, es que por la calle hay gente que se acerca a decirle fuerza a Jay. O sea, yo lo vi en móviles que lo han agarrado en vivo. Y otros le deben decir otras cosas quizás. Sí, también, pero vi mucha gente que lo van a agarrar. Es que siempre vas a tener gente que te tira a favor y tira en contra. Claro, pero con un tema tan delicado como el que fue con Jay Mamón, hacer teatro tenés que arriesgarte. Lo va a producir Gustavo Sofovich. Genial. Que fue justamente cuando conté hace unos meses que iba a volver al teatro. Tenía la versión esa de que Gustavo ya lo había estado tentando para que lo hiciera, ¿no? Para devolver. No estáis seguros, él cree que va a funcionar. Porque hay que vender entradas. Sí, claro. Creo que va a ser una presentación, según lo entendí. Y un problema muy delicado. Según lo entendí, lo que él dijo en su vivo, va a ser unas presentaciones en Buenos Aires, después va a Uruguay y después ya se instala en Carlos Paz. Arranca en Buenos Aires, sigue en Carlos Paz y después va a ir a Montevideo. Y ahora, ¿y el tema de la tele tiene que ver con la conducción o con el humor, con la actuación? Entonces, ¿sabe? No, esto de la tele, él me dijo que tiene ganas de volver, que quiere ir yendo paso a paso, pero lo de la tele me llegó por otro lado. Ok. Por otro lado. Igual hay gente que dijo que lo contrataría. Por ejemplo, Bobby Checopar dijo, yo lo contrataría, sí. Es que, a ver, ¿por qué no lo van a contratar? ¿Tiene que ver con gente que lo quiere contratar? Sí. ¿Se llegó por ahí? Por todo lo que pasó, Paco. Hay que pensar. Te va a ir bien en la boletería, te va a ir bien en el rating. Sí, a mí, en el caso de Shea, yo siempre he visto... ¿Pero por qué se lo van a condenar por algo en lo que la justicia... No, 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 hablo por vos, hablo en general. ¿Por qué va a dejar de estar en televisión trabajando cuando la justicia no lo condenó? Pero sí la sociedad. A mí lo que me hace... Pero no toda la sociedad. Sí, no toda la sociedad. A mí lo que me hace un poquito de ruido en el caso de Jay Mamón, que por suerte para él hay audios y hay pruebas donde se lo escuchaba a Lucas apretándolo porque no le daba bola. O sea, yo escuché los audios donde el chico quería verlo a Jay y Jay no le daba bola y medio que lo apretaba. Como que en este caso hay pruebas de que no termina siendo tan clara. Yo por eso tengo dudas. Yo... Es un debate que ya me hartó, yo ya le dije todo lo que tenía que decir la cara a Jay Mamón. Es un debate, si sigue, no sigue, que hagan lo que quieran y que ya... No, no, ya sé, de lo que vendrá, pero ya es un debate que... Yo lo querés revolver más. Ya me cansó. Claro, sí. Que se haga lo que tenga ganas. Para vos está mal que vuelva a la televisión. No me parece ni mal ni bien. Él tiene derecho a vivir, a vivir de lo que sabe hacer, que es un gran músico, un buen conductor, un buen actor. No soy ni gerente de cándale, ni productor, así que no tengo ni idea. Que haga lo que tenga ganas, no sé. Pero yo pienso en el público. Lo aceptará y se tiene que jugar. Tiene que tirar... Las marcas, ¿qué pasa con las marcas también? Las marcas, todo. Las marcas que auspician... Claro, los PNT, toda la publicidad no tradicional, total, claro. ¿Le pondrán publicidad a él? No sé. Pero no sé, no es algo por lo cual ni tengo el poder de decisión, ni estoy capacitado para... No, pero tenés el poder de la palabra. Sí, obviamente. Pero ya me saturó el tema. Sí, pero no estamos hablando de su tema. Igual aquí, pero todos los llevamos a lo mismo, al mismo lugar. Bueno, a ver cómo va a resultar y esperemos que se resulte bien. A ver, yo sé que va a haber un ofrecimiento para volver a la televisión. Después hay que ver si Jay, en el momento que se lo ofrecen, tiene ganas, está preparado de volver. No, no tiene ganas, va corriendo. ¿De qué está viviendo Jay? ¿De lo que ahorró? No, Telefe le sigue pagando hasta diciembre. Le sigue pagando el sueldo hasta fin de año Telefe con la peña. Y a ver, yo no sé, no conozco la economía de Jay Mamón. Él, en ese año y pico, que le fue muy bien, la verdad que él hacía muchos eventos donde cobraba muy buen dinero. Pero, si, digamos, supongo, pero no sé, no me voy a meter la economía de Jay Mamón. No, 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 está bien. Te hablo de lo que se sabía. No está trabajando por eso. No, no está trabajando, pero... Pero trabajó muy bien, cobra muy bien. La cosa es que para mí en el teatro le va a ir bien. Porque hay gente que lo... Para eso lees las redes sociales y hay un montón de gente que lo... Va a decir que le va a ir bien. Sí. Bueno, ojalá que sea así. Ojalá. Sí, hay gente que lo avanza, yo lo vi. Hay gente que seguir trabajando de su trabajo. Hay gente que banca Lucas también, ¿eh? Claro. Hay un montón de gente que banca Lucas, bienvenuto. Pero Lucas no va a un teatro a trabajar y esperar que la gente vaya a la boletería y compre la entrada. A eso voy. Y ojalá salga todo bien y pueda seguir viviendo en su profesión. Yo le deseo que pueda trabajar. Pero bueno, vamos a ver. La justicia quedó todo bien, ¿no? ¿Cómo quedó todo el caso? No, en la justicia lo... Digamos, él... Pero escribió el caso. Escribió el caso. Nunca se investigó. Bueno. En la justicia él no tiene ningún tema. Es más moral el... Él no tiene ningún juicio, ni Lucas le sigue haciendo ningún juicio, nada. No, supuestamente él no le había iniciado a Lucas, me parece. ¿Y Lucas nada? No, parece que nada. Ok, ok, está bien, bueno, está bien. A mí me da mucha pena Lucas, mucha. Sí. Por su historia, por lo que cuenta. La historia de Lucas es tremenda. A mí se me caían las lágrimas cuando lo escuchaba. Es feo decir pena, o me conmueve, o la palabra que quieran poner. Te conmueve, te conmueve, pero está bien. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Qué esperás para invertir, Alonso? Alonso Construcciones lanza su nuevo proyecto, Edificio Génova, con una excelente ubicación a tres minutos de la playa Manza, de Punta del Este, locutor. Apartamentos en Pozo, desde 145 mil dólares. Construye y desarrolla Alonso. Alonso y Alonso Construcciones, celular más 598-091-039-455. Mirá, a ver. La mejor inversión de tu vida, Alonso y Alonso Construcciones. Ahora lanza su nuevo proyecto en Punta del Este, Edificio Génova, a solo tres minutos de la playa Manza. Financiación sin interés, 091-039-455. Bueno, muchas preguntas para Facu, ¿no? Porque tenemos Martín Fierro. Martín Fierro. A ver, ¿ahora vienen los Martín Fierro? Tenemos los de cable. Te estaban escribiendo, ¿no? Nos estaba corroborando la fecha porque no me las acuerdo. Ay, te quiero. Pero los de cable, ahora vienen los de cable. ¿Qué día? El 2 de noviembre. Muy bien. Después tenemos el 27 de noviembre. Ah, los de cable ya. Los de noviembre ya. Los internacionales. Los internacionales van a hacer un boom. Está cerrada Pampita en la conducción. Para los internacionales. Para los internacionales en Miami. Es bien posible que la acompañe, el compañero acá de... De Tefi, el Pollo Álvarez. Ay, qué bien. Y es bien posible que esté como invitado estrella Maluma. ¡Ah, me encantó! Están todavía en negociaciones, pero... Esto se hace desde dónde? En Miami. En Miami. Y los premios, ¿para quién son? Para ver cómo es. Claro, ¿a quién le entregan a Miami? Artistas latinos. Entregan. Artistas argentinos que se... Artistas argentinos que están trabajando en Miami. Artistas latinos. La jaula de la moda fue hacer especiales varias veces. Claro. Pero con los Martín Fierro, ¿no? No. Ah, especiales de la jaula de la moda. Pero pueden estar nominados. Claro, una cosa es un especial de moda, otra cosa es entregar a Martín Fierro. ¿A quién le entregan a Martín Fierro internacional? A los artistas. ¿Y quiénes están en las ternas? ¿Y quiénes están en las ternas? Bueno, para, todavía no están en las ternas. Ay, me encantaría saber qué artistas están. A Coso, a la de... A Coso, dice. ¿Al Albertario? ¿Al Albertario? Cuando estén en las ternas, te digo. ¿Quién más está viviendo en Miami? Sabrina Almedo. ¿Sabrina Almedo? Fátima. Están terminando de limar algunos detalles para la fiesta y después van a estar las ternas. A Messi, los Montaner viven en Miami. A Messi se podría, tranquilamente. Claro, Messi. Pero no creo que vaya a la ceremonia. ¿O sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Por favor, chicos. ¿Qué es, por favor? Terminenla, por favor, porque... Pásame el mate, pásame el mate. ¿Y quién va a conducir? Pásame el mate, agárramela. Gracias. ¿Quién va a conducir en el cable? En el de moda, déjame contarte el de moda. El de moda me gusta. O sea, ¿te gustan algunos, criticás? Sí, algunos me gustan, pero no. Sí, algunos me gustan, pero no. Me gustan los martifierros, pero según para qué. Claro. ¿Los de cable, qué opinás? ¿Los de cable? ¿Cómo? ¿Eh? No, porque me hacen por el cable. No, le están hablando. Los martifierros de cable, ¿qué opinás? Me encantan. Y esperamos que tengo que ganar acá. Bueno, los de internacional no te queda claro. No, los de internacional, los de campo, eso no me queda claro. Pero a mí... Pero a mí... Bueno, no me queda claro a quién van a premiar, a la mejor vaca. El mejor tractor, bueno. Angus Colorado. ¿Qué saben los de aptra de campo? El mejor tractor van a premiar. Me encantan los tractores. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, el de moda, Valeria Massa, va a ser la conductora. Me encanta. Prácticamente cerrada la llegada de Susana, la participación de Susana. Ah, muy bueno. Y Mirta tiene muchas ganas de estar. El tema es que, por una cuestión de transmisión, no saben si va a competir justamente con el programa de Mirta. Entonces, ahí no podría ir. ¿Por qué día salen al aire? ¿Los Martín Fierro? Sábado. El sábado. De moda. Sábado, fecha. Y el 2 de noviembre de cable. Tengo un matete con la fecha, creo que es el 2 de diciembre. 2 de diciembre. 2 de noviembre de cable. 2 de diciembre, los de moda. Sí. Perfecto. Y los de cable, ¿qué día es? 2 de noviembre. Todavía no dijeron. A ver, 2 de noviembre que cae. A ver, rápido, por favor, que estamos al aire. Pará, que no soy... Hay silencio. A ver, 2 de noviembre es un jueves. Jueves. Entonces no tendría problema, Mirta. Salvo que grabe. No, no, los de cable. Los de cable. Según lo que vos estás diciendo. Los de la moda no sé. Pero falta mucho. No, no, al de cable no hay. Yo dije que al de moda no sabía si podía ir. Por una cuestión de que... ¿Y al de cable? Justamente podía estar grabando o emitiendo, saliendo al aire con su programa. Bueno, ¿por qué después nos van y se informan bien detrás de la cámara? ¿Quién les va a traer o yo? Todos ustedes. Acá. Tengo un matete con las fechas. Yo te estoy ayudando todavía. Pero van y vuelven. Escuchen, MIDE Internaciones Domiciliarias. Proporciona una variedad de servicios de salud en la comodidad del hogar. Enfermería, domicilio, asistencia pediátrica, cuidados poliativos, adultos mayores. MIDE Internaciones Domiciliarias. Brindamos asistencia domiciliaria en los momentos donde la vida te pone a prueba. WhatsApp 11-62-04-6036. Mira, a ver. MIDE Internaciones Domiciliarias. Enfermería a domicilio. Cuidados paliativos. Kinesiología. Adultos mayores. Enfermería pediátrica. Terapia ocupacional. 11-62-04-6036. Sábado 2 de diciembre. Muy bien. Ahí está. ¿Cuál? El de moda. Por eso no se sabe si va a poder estar Mirta. Ah, porque Mirta sale a nadie. El 2 de noviembre, que es el de cable, yo quiero saber si tengo que ir. Avísenme rápido. No sé si te voy a invitar. Porque tengo que buscar un vestido, alguien que me... Claro. Bueno, queremos ir. Vamos a hablar de la cola de Alexis El Cone. Digo de la cola, de la colita, porque dice que muestra la cola. En la obra. Que tiene un cuerpo hermoso. Además de ser un... Dicen que es una persona encantadora, El Cone. ¿Por qué me miraron esa cara? Yo no lo conozco, de persona. O sea, no lo conozco en profundidad. Me han... Me han... Oye, me he niado con poca pulga. Hoy se están matando. Todo es terrible. Alexis... Vamos a terminar mal. Nos estamos definiendo. Terminamos mal. Alexis El Cone. Vamos a... Lo vemos, tenemos... A ver, ahí está. Hola, Cone, Cone. ¿Cómo va, Cone? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, querido? Está haciendo... Muy bien, muy bien. ¿Era está haciendo sinvergüenza? Sí. Muy bien. Estamos haciendo sinvergüenza, sí. Muy bien. Bueno, este fin de semana que tenemos el feriado, lo metemos el lunes también. Ah, muy bueno. Así que... Ah, fin de semana largo. ¿Y cómo anda de público? Bien, por suerte bien. Tuvimos hace muy poquito la rueda de prensa. Acudieron 800 personas, que fue una guasada. Así que, muy bien. Muy, muy, muy contentos con la repercusión. ¿Y te dan los horarios para hacer todo? Porque estás también haciendo el bailando, el teatro, ¿cómo te organizás bien? Y se complica. Bueno, nosotros grabamos anoche, terminamos desde las 8 de la mañana, tuvimos hasta las 7 y media de la tarde. Y ya ahora a las 11 tengo el ensayo vuelto. Así que mi mañana es de las 9 de la mañana hasta las 12 de ensayo. A las 1 de la tarde tengo editando tele. Hasta las 4. Ah, no parás. Y a las 6 de la tarde ya nos metemos en el teatro hasta las 12. ¡Guau! ¡Cuánto trabajo! Trabajás mucho. Está bueno. Y es el momento. La verdad que está bueno lo que te hayan llamado de teatro. Y aprovechar el momento, claro. Está bueno como empezar a iniciar una cosita fuera de la tele, como es el teatro. Me parece que es, no sé, ¿cómo lo tomás vos? Es que sí. Yo ni bien salí de la casa, lo primero que le dije a mi familia que quería era, si me gustaba lo artístico, era estudiarlo. Así que lo primero que hice a los días nomás fue encerrarme a estudiar teatro con Diego Rinaldi, que es el que me puso hoy en día en la obra. Sí. Empecé a estudiar canto también. Y porque siento y, bueno, cada día me estoy dando más cuenta que el hotel es más el producto del momento y después al otro día es como que, bueno, si no se ve más como producto nuevo, se termina. Y si no tenés atrás unos estudios, te enfocás en lo que vos querés, creo que, o sea, perdés en el tiempo. Entonces, me enfoqué más en eso y, bueno, gracias a Dios, digo, no sé qué vio, pero me metió en el teatro. Qué bueno que lo tengas claro a ese concepto, ¿no? De estar preparado en algo, de tener algo más que ser el ex gran hermano. Eso está buenísimo porque va a ser que puedas, a ver, no soy nadie yo para decir eso, pero como para perdurar más en el tiempo. Pero está armando su camino, claro, perfecto. Ahora, yo te pregunto, Cone, te pregunto, ¿te resultó difícil subirte al escenario y encima estar con la cola al aire? O sea, la primera obra y tiene que subirse y estar con la cola al aire, no es fácil. Bueno, vos sabés que lo que fue el debut, por así decirlo, con gente, no me sentía nervioso. No me sentía nervioso. Por eso, si bien tengo un elenco que es una maravilla, porque yo digo que más que compañeros de trabajo son como amigos. Me formé un grupo muy sólido, muy lindo, me hicieron sentir todo el tiempo cómodo, sentir esa presión de decir, bueno, debutás hoy, ojo, y te puede pasar esto. No, todo lo contrario. Estoy más nervioso en la de prensa que en el debut de la obra. De hecho, en una parte, cuando vamos a debutar, el día de la obra viene Cupito y me dice, ¿Usted tiene sangre de pato? Me dice, ¿no te des nervioso? Le digo, no, la verdad le digo que no. O sea, no sé si bien por la coraza de que es mi debut, que me pueden pasar cosas o no, ¿me entiendes? Como que tengo un pequeño perdón ahí, por así decirlo. Pero no, 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 todo lo contrario. Sí, en la hora de subir el escenario cuando fue lo de prensa, o sea, uno ve hasta la mitad de la sala, bueno, más que nadie lo debe saber, Carmen, por el tema de las luces. Entonces, pero sentí el murmullo de la gente y todo lo demás, entonces ahí sí medio que me... Y son más malos los de la función de prensa que... Ahí va lo bravo. Después con el público más tranqui. Jone, ¿y cómo te llevas con la soltería? ¿La estás disfrutando? ¿Te queda tiempo para salir un poco? Mirá, bien, bien. Después de todo lo que me pasó, como que estoy dándole menos importancia. Creo que ya voy a tener tiempo para todo lo que venga, no estoy apurado en nada. Pero te digo, estoy teniendo... Gracias a Dios, porque veo por ahí otro GH y mucha gente del medio que, o sea, hoy el tema laboral es algo muy frágil porque hoy tenés, mañana no. Y yo tenía un trabajo de lunes, lunes decidí enfocarme al 100, tratar de ser lo más profesional, por así decirlo, en el tema de los estudios, estoy todos los días repasando libretos, así que... Pero bien, bien, por ahora tranqui. ¿Cómo te tomás el hecho de que Coti haya hablado, le gusta el jugador de River, no sé si doy el nombre o no, pero... ¿Te afecta, no te afecta? Y yo creo que cuando uno viene de una relación, a ver, no es algo que me ponga contento, no te voy a mentir, pero cuando uno viene de una relación y ve a su ex pareja que hemos pasado un momento feo y todo lo demás, que hay muchas cosas que se han pasado y que fueron horribles, por ahí, bueno, tiene una pequeña parte, creo, dentro de uno que quiere ver a la otra persona bien. Yo creo que si le hace bien y conocer a esta persona, que bueno, me parece que en el cruce que nosotros tuvimos en el piso ella dijo que estaba conociendo a esta persona y todo lo demás. Por un lado me alegra, me alegra verla bien porque sé que la pasó muy mal. Mirá, voy a decir una palabra muy cursi, una frase muy cursi, pero hacía mucho que yo no la veía sonreír. Y entonces vos te pones al lado, vos querés a una persona. Es más allá de que, bueno, no se dieron las cosas y no se dan, tiene que saber uno también cuando no es no. Por ahí uno está en el momento en el que, bueno, pero perdés a esa persona y querés y querés insistir, que de hecho fue el día que dije, basta yo, porque el día que ella muestra los mails, yo dije, bueno, basta, se da cuenta, está diciendo también que está conociendo a otra persona, creo que tenés que darle el lugar también en ese sentido y doy darme el lugar también. Pará, ¿de qué te reís, Estefi, que estás tustada? ¿Qué le caos? El chico está contando algo de reserva y vos te estás riendo. ¡Me encanta lo que te reís! ¿De qué te reís? Yo, Carmen, me hizo reír. ¿Por qué? Yo estoy dura, quieta, no. No, las caras de Carmen me dan reír. No, porque lo escucho atentamente, que está bien, hay que elaborar el duelo, loco, cuando tenés una separación. Exactamente, y hay que dar el lugar del otro lado también. ¿Y vos considerás que Coti se puede llegar a poner contenta si vos estás feliz con otra pareja? Y eso lo tendría que preguntar a ella, que se llama a otra pareja. Vos estás saliendo con tu bailarina, así te digo. No, no. Pero por ahí, yo me doy cuenta, en el baile. No, 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 tenemos muy buena conexión, sí, nos llevamos re bien, de hecho. Me parece que va a terminar ahí. ¿Vos te das cuenta si dos bailarines tuvieron sexo antes de bailar? O que están por. Yo me doy cuenta. ¿Usted es una tensión sexual? Eso lo tengo claro yo, como bailarina, vieja bailarina, y también he visto muchas parejas que se formaron en el bailando. Claro. ¿Como mujer te gusta? ¿Como mujer te gusta a ella? No, 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 no más que eso. ¿Como mujer ella te gusta? ¿Martina? Sí. Perdón porque no la escucho bien. Mirá, tío, la verdad, como chica, no eres chica fea, pero no la estoy viendo con el sentido de verla de mujer. Ay, no te creo. No, te creo. No, yo tampoco le creo, pero bueno. Yo tampoco, no. Con él. El tiempo lo dirá. ¡Ah, muy bien! Ahí dejó abierta la puerta. ¿Esta soltera está perfecta siquiera? No, obvio, no te estamos jugando, ¿eh? No, pero es correcto. Es correcto y respetable. No, no, pero lo que me va a decir, Rafael, es que el tiempo me va a dar la razón. A vos, claro, me va a dar la razón a él como que no. ¿Te gustaría que cuando pase un poco el tiempo, ¿te gustaría volver con Coti y lo ves posible? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Ha pasado muchas cosas. Bueno, él ya está, obviamente, está en otra relación, menos que menos. No sé. A ver, no estoy pensando en eso hoy en día. Hoy en día estoy pensando en tratar esta bien porque a mí me pegó mucho. Y estoy tratando de... Mira, les voy a ser sincero. Pero hasta hace una semana no estaba disfrutando el bailando. ¿Por qué? Hoy... Y porque el roce con ella... Claro, me hacía mal. Me incomodaba. Todo lo que pasó, lo que sí. Ahora, viste que se están separando todas las parejitas que se formaron dentro de la casa, los únicos que quedan y que apostamos a esa pareja y que sigan es Daniela y Tiago. Pero después se separaron todos. Bueno, nos enteramos esta semana que Nacho y la Tora también se separaron. No sé si quedaste en contacto con ellos. Sí, estuve con Daniela y Tiago hace muy poquito y están súper bien, están los dos felices, contentos. Y bueno, lo de la Tora y Nacho me enteré hace, no te miento, horas. Horas y me enteré por el teléfono. O sea, vi una noticia y nada más, no sabía si era verdad o no. ¿Y a qué crees que se debe esta cuestión de, no sé si hay un por qué, pero de que las parejas que se forman dentro de la casa, donde parecen que van a estar toda la vida juntos, afuera se termina disolviendo en poco tiempo, porque no pasó tanto tiempo desde que salieron de la casa. Bueno, ayer me dijeron, antes mientras contestaba igual Cone, pero tiro un paréntesis, que lo vieron a Maxi en el departamento de Juliana. ¿Qué sabes vos que sos amigo? Bueno, primero con Pampito, no sé si hay un por qué, porque si ponemos las cosas en la balanza, capaz que el 80% de las parejas que estuvieron dentro de GH se pelearon, pero viste, tenés también las parejas que yo, el negro y, bueno, Conti, me parece que es un icono de... Sí, sí, un caprista. Pero no había en Instagram, no había tanto furor en las redes sociales y hoy saliste, graban y se sabe todo. En esa época no había manera de saber todo tan rápido, porque hoy con el teléfono, no sé si tenían cámaras los celulares en esa época. Mirá lo que te digo, la tecnología te puede arruinar las relaciones, mirá lo que pasó, para mí, ¿no? Tiene que ver. Total, total, es distinto, es distinto, aparte la exposición es otra. La gente yo creo que es más, al tener las redes hoy también es más hiriente. Hoy las redes modifican mucho la vida personal de uno, aunque uno no quiera, aunque uno no quiera leer, no pueda, al trabajar en Instagram... Sí, sí, sí. De alguna manera te llega. Te llega, claro, se sabe todo. ¿La obra en dónde se está dando? Decime, pasemos un chivo, por favor. Quiero saber. Bueno, estamos de viernes a domingo en Teatro Premier, en Avenida Corriente. Viernes, ocho y media. Sábado, doble función, ocho y media, diez menos cuarto. Y el domingo, ocho y media. Este fin de semana, que es fin de largo, tenemos doble función sábado y doble función el domingo. Y el lunes tenemos otra. Qué bueno, Cone. Muy bueno, la verdad que felicitaciones. Quiere decir que vas a tener que mostrar la cola dos veces el sábado, dos veces... Bueno, están invitados, están invitados a verme la cola, entonces, vayan y vayan en función. Y solo a la cola, mostrá, porque te pones desnudo. ¿Qué querés? Bueno, hay que ir a la función para ver. Hay que ir a la función para ver. ¿Para ver la parte de adelante? Chicos, ¿qué le pasa hoy? ¿Qué pasa? No sé si estoy en Sexop o... No, bueno, Peter Lanzani lo hacía la obra Ecus. El Ecus mostraba absolutamente todo, desnudo completo. Y hay que ver si lo amerita el personaje. Claro, bueno, ese personaje es excelente. El trabajo es trabajo. El trabajo es trabajo. Ahora, espera que le contestaste a... Porque se hizo de una película esta obra. Claro. Ellos se tapan con las camperas, creo. Algo así. Yo no vi la obra. Bueno, en esta cambiaron muchas cosas. Si bien, digamos, los generales igual que antes, pero ha cambiado un poco lo que es el libreto, la función al último, interactuamos muchísimo con la gente, bajamos con el público, estamos con el público. Contame la historia. La historia es hombres que se quedan sin trabajo. Son seis amigos que, bueno, uno pierde el garage, que es donde pasa la mayoría de la obra, que es donde él vivía, donde él tenía su trabajo, que era uno de los seis, era él y otro más que tenía el laburo. Entonces, él al perder el garage, entra en una crisis nerviosa, donde quiere cometer un suicidio. Después, este chico que es Alejo, que es mi personaje, pierde su trabajo. Entonces, de los seis, habían quedado los seis sin trabajo, pero uno de los seis es el que se le prende el chispo y como que tienen que trabajar algo en todo junto. Y ahí empiezan a tirar ideas locas, qué sé yo. Y en una de estas ideas, la última es hacer este título. Y bueno, y ahí empieza... Bien, está bueno. Lo que tiene bueno es te come, que pasa por todas las emociones. Me encantó la obra, también es excelente. La quiero ver con ustedes. Ahí quiero ver. Esperamos, esperamos. Aprovechemos que dos funciones. Claro. Le puedo preguntar al Cone, ¿te puedo preguntar algo picante y si querés no lo contestás? No, no, que conteste. Dale, dale. Qué raro, ya me parecía raro que no viniera. No, ¿cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Si me querés con... Verdad consecuencia, tipo. Con la vocecita, ¿viste? No te voy a decir la fecha, pero te voy a decir si querés con quién la última vez fue con Cote. No te creo. ¿En serio? No te creo, Cone, no te creo. Nadie te cree acá. No te crees, Cone, dale. No, de verdad, de verdad. Dale, Cone. Dejalo, ¿por qué? No, de verdad, ¿por qué te voy a mentir en algo? Porque... Escucha, estoy solo. Esa última... Pero no es juzgable, ¿eh? Pero simplemente es que no te creo. Pará, esa última... No, no, está bien, no, no. Esa última. O sea, si fue eso por miedo de decirlo por Cote, ¿no? Cote está en otra relación, lo podría decir tranquilamente, pero no, no. A mí sos escondedor, vos sos de esos que esconden y que van manteniendo varias velitas prendidas. Cone, pero esa última relación con Cote, ¿fue cuando ya estaban peleados y fue un... ¿Algo pasajero, un encontronazo o cuando todavía seguías en pareja con ella? No hay fecha. Yo dije que contestaba una sola. No, dijo que no hay fecha, es verdad. Bueno, otra pregunta. Sí. Ah, está, es un cuestionario. No, pero... No, no, pero... Ponete el cinturón de seguridad. Pero vos... A ver, yo le voy a creer, ¿por qué no le vamos a creer? A veces hay como que piensan que los hombres están con mil y tal vez es tranquilo. Cone, sos de... ¿Vos le creés entonces? Yo sí, por ejemplo. Elegís creer. Me lo voy a creer. No, capaz que el duelo es, ¿eh? Pues, por eso. Ahora, si conoces a una chica, ¿sos del sexo casual? Por ejemplo, de irte con una chica que conociste en el momento, o sos más de conocer a la gente, como Flor Viña, que ha confesado que ella necesita conocer para tener sexo. ¿Cómo sos vos? Soy más de la conexión. Como Flor Viña. ¿Qué chavillero? ¿Qué hiciste cordobres, por favor? Pero, a ver, a lo mejor, no sé, te conozco la noche, me acabaste. Y tenemos conexión, esa atracción que... No, no, la conexión no es charla antes. ¿Hay conexión? Claro, sí, claro. Ahora, y perdón, ¿y besos? La última boca que besaste fue la de Cotty también. No, no, no voy a contestar eso. Pero escuchame una cosa. No, pensé que me estaba cargando por el tema del video que había salido. Claro, pero escuchame. Sos el beso fácil. ¿Viste que dicen que chapaste con Romina? ¿Qué onda con eso? No, no. Con Romina era normal. Bueno, esa dos semanas, no sé, tendré cabido de caja y de ajudo acá al estudio. Porque primero pasó el video, la otra semana después salí de ver ellos. Y Romina viene, me dio un abrazo, un saludo. De hecho, fue la famosa frase que tiró Romina, el que estaba hablando de Cotty. Abrazo de Romina, ya esa semana estaba con Romina. A la otra semana salgo con el equipo del Bailando de Joda. Fue una foto con Martínez, ya estaba de vuelta con Martínez, digo, la puta. No, no pasa nada. ¿Te fue a ver Romina al teatro? Sí, sí, una grasa Romina. Fue Romina, fue Vicky, que es la amiga que maneja las cosas. Y quedaron chochas, estaba muy contenta de romina. Qué buena. Un genio, Cone. ¿Hay alguna pregunta más, Steph? ¿Cómo está Maxi? ¿Cómo está Maxi? Ah, eso, vos lo que preguntaste no te contestó lo de Maxi si fue a la casa de Juliana. Sí, ayer tengo una amiga que vive en el edificio y me dijo, lo vi, entrar a Maxi al depto de Juliana. Pero tal vez charlaron, se veía en una charla, no digo que sea, porque volvieron, ahí le escribí a Juliana, pero todavía no me contestó. ¿Vos sabés algo? No, mirá, Stephí, eso es mentira totalmente, ¿sabés por qué? Porque Maxi vino el lunes, yo estaba hablando con él, de hecho lo iba a esperar a la noche para comer, y me llamó a la tarde y me dijo, mira, te voy a decir para los textos. Hermano, me dice, yo no doy más, estoy con uno de más, intento venir y de acá no me siento bien, como que se agobia, le agarra de vuelta la desesperación. Y volvió a retomar a Córdoba. Maxi viene recién la semana que viene, Maxi está en Córdoba. Pero, ¿vos sabés que leí en su cuenta de Instagram que puso eso justamente, como que se volvía a Córdoba o algo así? ¿Se vuelve a vivir a Córdoba? No, no, no. Es como que estás tratando de volver a incluirse acá en Buenos Aires, a estar de vuelta y le cuesta, le cuesta mucho, le cuesta mucho. Por suerte que, bueno, no sé si lo tendría que decir, pero no, porque no lo quiero quemar, pero bueno, es por lo menos para que él también, porque yo trato de metérselo en la forma. Yo le conseguí a través de, bueno, de un amigo muy conocido, una reunión para que pueda entrar a un teatro, porque tenga trabajo en el teatro. Ah, claro, qué bueno. Así que, bueno, tiene esa reunión ahí pendiente, pero bueno, le está costando mucho volver a incluirse en todo esto, a no pasarla mal. De hecho, me pareció muy certera la decisión que tomó de volverse Córdoba y tomarse estos días, viste, por renovar energía, viste, cuando uno está con la gente de uno es distinto. Sí, bueno, en su cuenta de Instagram, la verdad que estos días que él estuvo en Córdoba, por lo que mostraba en Instagram, que no es la realidad de las personas, se lo veía como más contento, más tranquilo. Pero bueno, es fuerte esto que contás. Es paso a paso. De esto, de volver a Buenos Aires, estar en el departamento de Buenos Aires y no sentirse bien, de decir, bueno, necesitó volverse a Córdoba. Sí, sí, no, le pasó feo, le pasó feo, feo, feo. De hecho, yo he visto personas que lo cuestionaban un montón, de que sí, de que no. La salud mental... Muy responsable. ...en un puesto que tienen que empezarle a darle más bola de lo que le dan. Muy responsable. Se está cuestionando muchísimo la salud mental. No sé qué te pasó a vos con esto, sé que hay que cerrar la nota, ya corto solamente con esto, porque viste que se lo puso en duda a Maxi, no, no se quiso suicidar nada, no sé qué. Y la verdad que a mí particularmente me pareció irresponsable poner en duda el suicidio de una persona o el intento, o cómo se siente esa persona. No sé cómo lo viste vos, que estuviste ahí además y que fuiste la persona que le salvó la vida. Sí, Pampito, vos sabés que a mí me pasó de... porque creo que la gran discordia fue cuando el parte policial y el SAME que acude conmigo al departamento da un parte y después el hospital da otro. Sí, yo lo único que te puedo decir es que yo ese día jamás en mi vida, y lo juro por mi familia que mañana le pase algo, que ojalá que no, lo había visto de la forma que lo vi, estaba irreconocible. Yo los mensajes, las llamadas con él, fueron totalmente de despedida, como que no lo veía mucho, nunca más. Son inicios, nos contaba el psicólogo, nos contaba en Polémica del Barca, son inicios de suicidio certeros que iba a pasar pasando por las de banco. Llamado a la atención. Claro, no es alguien que haya amenazado por querer hacer el escándalo. Yo fui y Maxi se caía, Maxi no emitía palabras, Maxi no... había olor a gas en la habitación, Maxi no gesticulaba una palabra, no era acorde a nada. A nada, a nada, a nada, a nada. O sea, después, si ingirió pastillas o no ingirió, si ingirió alcohol o no ingirió, si se drogó o no se drogó, si no sé, comió, no lo sé, porque no soy médico. Lo que yo te puedo decir es que sí, sí, el intento de suicidio para mí fue real, no sé, lo vi yo, lo jugué a metros míos. Clarísimo, Cone. Terrible. El susto que te habrás pegado igual, ¿no? Y te felicito, la verdad. Sí, no, mirá, yo te digo, si yo llegué, la primera vez que yo acude al departamento de él, vuelvo y con una angustia terrible en el pecho, digo, bueno, ya está, fue un susto, o a lo mejor se sintió mal porque se peleó con la novia, chocó el auto, está sin trabajo, todo lo que conlleva. Y digo, bueno, ya está, ya paso. Ya es, cuando me llama la madre, desesperada, que Maxi le había dicho que ya estaba, que ya estaba, digo, pero no puede ser si yo vengo del departamento de él, que no, cuando yo salgo de vuelta para allá, que lo intento llamar, no me contestar, me contesta la madre, le digo, por favor, llama, a la bestia, yo no te miento ni por querer más allá, lloré desde el departamento mío al departamento de él porque creí que me encontraba con lo peor. O sea, con la persona que dice, se va a matar, no te contesta mal teléfono, a la madre ya se despidió, le pasó las claves de los bancos, y la forma que yo lo había visto y lo venía viendo meses y meses, digo, la puta, o sea, yo iba destinado a encontrarme con lo peor, pero bueno, por suerte, y gracias a Dios, no, no pasó eso. Para vos es una situación traumática también, no deja de ser tu amigo, tu compañero, imaginate. Bueno, pero terminó todo bien y está saliendo adelante. Bueno, gracias, Cone, te mando un beso enorme. Gracias. Beso, Cone. Mucha más para el teatro, que siga así. Muchas gracias, lo voy a esperar, lo voy a esperar en el teatro. Chau, 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 chau. Renovate con V-Lion Automotores, amplia financiación, tomamos tú, usado como parte de pago, visítanos en Garibaldi 496 Temperley. Todas las unidades están disponibles para tu consulta, reserva o compra, que no te lo saquen. Bien, envíanos un WhatsApp al 114971 9090. Mira. A ver. Lindo el chacito que tengo, ¿no? Me gusta, es lindo. ¿Vete? Esto es de Jockey. Muy lindo. Las choquetas, las bárbaras. ¡Ay, la masa! ¿Cómo está? Bueno, mirá, vamos a mostrar. Descansó ya. El proceso, justamente, yo traje acá uno, ya con el descanso y todo. Este es el que hicimos, justamente, le hicimos el empaste que dijimos que fue 240 gramos con un poquito de harina, tres ceros, ¿sí? La trabajamos y le hicimos el pliegue. ¿240 gramos de? De manteca le pusimos, ¿sí? Se nota un poquito. ¿Ves, Carmen? Yo le voy a mostrar uno para que veas y la gente lo vea, cómo es el detalle. ¿Ves cómo sale la manteca? Sí, sí, sí. Esto después se pierde con los pliegues, ¿no? Ahí que se va uniendo, ¿no? Exacto, mirá, lo trabajo ahí. No le pongo harina, ¿eh? Mirá, mirá lo que hago. En el último pliegue, en el último pliegue... Mirá bien, porque me preguntás cuántos dobles, a ver. A ver. Claro, en el último pliegue le ponemos la harina. ¿Por qué? La harina que hacen los pliegues justamente hace que la masa sea hojaldrada. ¿Se entiende? Yo lo voy a hacer en el último, ¿ves? Lo doblo ahí. Porque la harina te limpide eso. Exacto, mirá. Yo ahí lo dejo descansar. Es el segundo pliegue. Dijimos que le vamos a hacer tres. Cuando volvamos a los 10 minutos a hacer el pliegue en este, ahí le agregamos la harina, lo espolvoreamos, y le damos la vuelta y ahí empezamos a trabajar. Mientras tanto lo vamos dejando en intervalos de 10 minutos para que la masa se relaje, ¿sí? ¿Ok? Esta es una masa. ¿Tapada? ¿Tapada tiene que estar? La vamos a dejar, claro. Siempre temperatura ambiente, Carmen. Esta es la masa que ya tiene todo el proceso hecho, ¿ok? Bueno. ¿Cuántos pliegues tiene? Esta ya tiene, es con el tercer pliegue justamente, y le pusimos la harina. Como se ve acá, mirá. Justamente, ¿ves que tiene ya harina y todo está trabajada? ¿Qué hicimos acá? Le dimos la vuelta, le dimos el tercer pliegue, y ahí la empiezo a trabajar, ¿sí? Para llegar justamente a la rosca blase, ¿sí? Empezamos ahí con el palote. Trabajamos, trabajamos. Lo vamos a hacer un largo aproximadamente de 25 centímetros por un ancho de 10, ¿sí? Es un rectángulo, ¿sí? Eso después lo vamos a cerrar. Ahora te voy a mostrar cómo se hace. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Ahora sí. Polvoreamos un poquito abajo. ¿Ves cómo verás? Que no se pega mucho la masa. ¿Tienes el finito o más o menos cuánto? El grosor. Tienes 2, 3 milímetros calculadores, ¿sí? Ah, ¿tienes el finito? Sí, sí, sí. Pensá que esto tiene un largo importante, son 25 centímetros, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Y tenemos por 10, ¿sí? Yo ahora le hago unos recortes como para que se encuadre la masa, ¿sí? Una vez que ya trabajamos la masa, como se verá. ¿Ves que la masa no está tan... ¿Un cuadrado o un rectángulo? Rectángulo. Esto es un rectángulo, ¿sí? ¿Se ve acá? Ahí está, perfecto. Ahora sí, pero yo mantengo rectángulo porque yo lo que hago es el pliegue, ¿ok? Bueno, ok. Vamos. Trabajamos un poquito más. ¿Ves cómo la masa trabaja, Carmen? Fijate que tiene fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero es liviana. Es livianita, claro, exacto. Entonces, ¿qué hago? Recién ahora, vengo con un cortante, un cuchillo, lo que tengas en tu casa y le haces justamente el recuadro como para que quede prolijo, ¿sí? Y no te quede tanta masa a la hora de cerrarlo, ¿sí? Ahí vamos. Vamos acá. Cortamos un poquito acá. Y ahora sí, Carmen, lo que te decía. El relleno de esto, te cuento. Le podés poner mermelada. Yo en este caso le voy a poner de frutos rojos. Mirá, permiso. Y acá tengo pastelera. Ah, la tenés puesta. Pastelera enseñé a hacer la vez pasada. ¿Se acuerdan? Si no, se los digo a la receta como es fácilmente. Rápido. ¿Sí? Bueno, le vamos a poner frutos rojos. Yo traje acá. ¿Tenés mermelada de naranja? ¿Qué te gusta? Durazno. Le ponés lo que te guste a vos, ¿ok? Yo voy con frutos rojos, ¿sí? Empiezo a trabajarlo. Y ahí la desparramos. Mirá. Es cargadita, ¿eh? Es cargadita. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Vamos por un lado. ¿Y la pastelera, cómo la hiciste? Pastelera, vamos. Un litro de leche. Por cada litro de leche le ponés 4 huevos y 400 gramos de azúcar, ¿ok? Lo llevas a fuego medianamente alto. Una vez que la leche hierve, ahí le agregas lo que es la esencia de vainilla. Por cada litro de leche le ponés 100 gramos de lo que sería, vamos a decir, fécula de maíz. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, de esa manera, una vez que se hace un espeso, se lo agregamos y justamente ahí lo que hacemos es lo sacamos de lo que es el fuego. No, lo dejamos que enfríe. Y lo dejamos siempre, acordate que lo dije la vez pasada, es muy importante, porque me han dicho, pero mirá, lo hice y se me pone no, justamente. Lo sacás del fuego, no lo pongás en la heladera, lo dejás descansar. Y detalle importantísimo, arriba... Y después lo ponés en una manga. Claro, arriba de la heladera. Sí, pero ¿qué hacemos, Carmen? Arriba, una vez que terminaste la pastelera, arriba se le espolvorea con un poquito de azúcar. Si no, se hace la costra dura, acordate. Ok, a ver. Hoy estoy. Sigamos. Hoy estoy. Mirá. ¿Cómo está hoy? Lo trabajamos hoy. Hoy estoy. Terrible, hoy vengo. A ver. Vamos con la pastelera. Me gusta la combinación de pastelera y mermelada de... Queda buenísimo, queda muy bueno. Ahí trabajamos. Como verás, traje un molde redondo, no es ruizado ni nada, porque no es para decorar, exacto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Yo acá, ¿qué hice? Corté manzana deliciosa, tenés manzana verde, le pones lo mismo. Corté dos manzanas medianas y las, justamente, le puse un poquito de azúcar, una pizca y las trabajé un poquito como para que se queden tiernitas. No le pusiste limón. No, no le puse limón. No, no hace falta. Están oxidadas, pero no importa. Claro. Porque el limón te cambia el gusto. La deja blancas. Claro. Y te cambia el gusto. Bueno, entonces ahora... Pusimos esto. Ahora vamos con lo que es canela. Dale. Vamos con canela. Mira, recomiendo una pizca, una pizca recomiendo. Más de eso, ¿no? Porque es invasiva, ¿sí? Y, ¿qué hacemos ahora? Justamente, yo con la misma pastelera, en este caso acá, hago esto, mirá. Otros le ponen huevo, yo no le pongo huevo, mirá. Lo hago así y le doy el pliegue. El pliegue. Esto lo estiro, pero pará, detalle. Yo esto, una vez que lo cierro acá, ¿qué hago? Justamente, lo dejo descansar porque tiene fuerza, ¿ok? Lo dejo descansar unos 10 minutos y recién ahí lo llevo a un molde enmantecado. Que te voy a mostrar cómo se hace. Pero le tenés que dar una forma. Sí, justamente. Pero primero, antes de hacerle la forma, que va a ser esta. Lo vamos a dejar descansar. Sí, lo vamos a dejar descansar. Lo dejamos descansar y escucha esto. Dura más. Estás por construirlo, tenés cloacano, podés hacer pozo ciego. Tu mejor opción son los... Dura más. Realizan el tratamiento de las aguas cloacales con máxima eficacia. Ya también fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Acordate, dura más. Tu agua siempre pura y cristalina. Mirá. A ver. Dura más. Calidad más sanidad. El biodigestor es la opción más eficiente, económica y ecológica para el tratamiento de fluentes cloacales. 2604-32-2004. También fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Le damos tiempo a Baltasar, a Cheroga, que siga trabajando. Pero en el próximo bloque tenemos, seguimos hablando de Israel, todas las cosas que pasó. Pero tenemos una persona que perdió a alguien, ¿no? Estamos... Gustavo Babur. Este... Sí, de telenoche. ¿Podemos charlar con él? ¿Vamos a hablar con él? Vamos a hablar con él. Vamos a darle testimonio. Tenemos constelaciones familiares que están importantes. Que siempre hablamos. Vino Julieta. Vale, ahora viene otra Julieta. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama, Julieta? Dayar. Dayar. Muy bien. En un momento estoy contigo. A ver, ¿para qué nos sirve la constelación familiar? ¿Para qué la tenemos que usar? La tenemos que hacer sí o sí. Yo sé que es muy buena porque mi hijo la hizo y le funcionó. Después del bloque. Después del corte, en el otro bloque, ya estamos con eso. ¡Ya volvemos! Tengo un planazo para este sábado desquiciado su humor post-pandémico. Una comida absolutamente disopilante con Jorge Beleret y Juan Lucero. Todos los sábados de octubre a las 20 horas en la Sala Cortázar de Paseo La Plaza. Y celebrando el Día de la Madre, promoción 3x2. Tres entradas al precio de dos. Así llevas a tu mamá gratis. Entradas a través de Plateanet. Mirá. A ver. Lleva a tu mamá. El humor nos hace bien. Hay que reírse, hay que divertirse. Estoy con Julieta Dayar. Dayal está bien Constelaciones familiares, que bárbaro ¿Cuánta gente está haciendo esto? Y que importante La gente, a ver, la pregunta es ¿Qué son las constelaciones? Para que Los que no saben, algunos colgados Que varias veces hablamos de este tema Y da la casualidad que se llama Julieta Como mi hija, mi otra hija Este, del corazón Porque es hermana de mi hijo Julieta Bal hace constelaciones familiares Es decir, se dedica a esto Y cada vez más gente Pero constame de qué se trata Las constelaciones familiares Lo que aborda, en realidad Es poder desbloquear Disyuntivas emocionales Que vienen arraigados Al árbol, es decir, a nuestros Antepasados Exactamente, una serie de repeticiones Ancestrales que se les llama Transgeneracional Lo que ayuda es a pasar Del inconsciente colectivo De un árbol, al consciente Para trabajar Sobre la problemática Que cada uno Elija Si vos elegís ansiedad Va a trabajar directamente Y ahí saltan familiares Y cosas del pasado Sí, a mí me ha pasado Yo las trabajo mucho grupal Me gusta mucho la dinámica Y cómo se desenvuelve Una grupal Presencial Sí, grupal presencial Y he trabajado hasta con generaciones Número 25 O sea, te estás yendo Muy para atrás Números 17 Que han saltado ¿Qué quiere decir? Explícame eso Número Claro, cuando llamás al árbol Y las personas ingresan Las generaciones pueden pertenecer A la número 25 A la número 17 O sea, son los abuelos 25 años Para atrás 25 generaciones En realidad Para atrás Es un montón Que vos decís Mirá de dónde venía No te lo propones Surge Surge Qué bárbaro Va aconteciendo, digamos Y para qué sirve Para qué Nos ayuda En qué Yo creo que ayuda mucho O para qué A evolucionar A poder concientizar A poder empatizar Con la historia De nuestros padres De nuestros ancestros Que no la han tenido fácil Claro Tengo casos En los que se escapan De las guerras Huyendo Sí He escuchado Que han salido Por el agua Con una cañita ¿Me entendés? Peligrando la vida Y sus generaciones Descendientes Ansiedad Miedo a la muerte Ataque de pánicos Y creo que también Tiene que ver todo Claro Nos ayuda a nosotros A decir ¿Cómo es una sesión? ¿Cómo Vos tuviste que trabajar Grupal ¿Y cuántas personas? Yo, mirá Mi modalidad Es muy diferente A la de un constelador Habitual ¿Por qué? Porque trabajo en una ciudad Y en pueblos Y la gente No le gusta exponer La problemática que tiene Claro Entonces Constelo Diez personas Permito que participen Las que quieran A veces son 15 personas Que participan Y diez que constelan Y lo que se trabaja Encontrar de esa manera Que viajas por el tiempo Entonces está bien Viajeras Viajeras, sí ¿Y te contactan? Contame Me hablan mucho Mediante el celular Por WhatsApp O sea Desde ahí Desde Energías Viajeras Starlink Y podés acceder Por ejemplo Hacés Costelas Por ejemplo En un mes Una sola vez O varias veces Puedes hacerlo No No, no, no Una persona puede constelar Una sola vez La problemática Y yo siempre digo ¿Una sola vez por año O por mes? No, no, no Esa problemática puntual Yo siempre digo Dejen pasar tiempo Dejen pasar un mes Dos, tres Porque cargar Esa movilización energética Que no es solo tuya Es con tu contexto Lleva un tiempo De maceración Está bueno Permite Es fuerte Exactamente Es una situación Eso es bueno Me ponen una pregunta ¿Quiénes son los que más participan? Mujeres, hombres Mujeres, edades También decime Bueno, yo he llegado A tener mujeres De 89 años Constelando Genial Hermoso La predisposición La manera en que participaban Tengo muchos varones también Varones de todos los rangos etarios Varones de 60 años Como chicos De 21 Ah, también ¿Por qué? Porque Hasta, pero Menores, menores No ¿Desde qué edad? Decime Y yo siempre digo Que arranquen a los 21 Ah, está muy bien Donde ya tienen La capacidad De, digamos De controlar Más sus emociones Y a nivel Y de entender la historia Exactamente De una La historia de uno Sí, a nivel de inteligencia emocional Más mujeres, más hombres ¿Cómo es? Medido En mi caso Gracias a Dios Medido Está muy bueno Hay días que sí Que los grupos de 10 personas Son 9 mujeres y un varón Y bueno Te das cuenta Que ahí vas a trabajar En energía femenina Útero Todo lo que tiene que ver Con la transgeneracional Femenina directamente Bueno Está Ahí anotada Sacada una foto Y pueden comunicarse contigo Sí Pueden comunicarse ¿Trabajás en un ¿Tenés un estudio? Sí, en mi casa Es un centro holístico Porque trabajo yo Y se trabaja en otras terapias Ah, qué bueno Me encantó Me encantó Bueno, gracias por tu visita La verdad No, muchas gracias a vos Lo que noto Que la gente que hace constelación Los maestros Vos, Julieta Val Tienen una paz Hablan de una manera tan tranquila Es maravilloso Vos sabés que hablo con vos Y parece que estoy hablando Con mi hija, Julieta Val Qué bárbaro Qué paz y qué tranquilidad Igual tengo Tengo un nivel de intensidad Pero cuando me pongo a hablar Trato de relajarme Una energía muy especial Gracias Qué bárbaro Qué bueno Debe ser bueno Hacer constelaciones Entonces hay que llamarla Gracias, Julieta Gracias a vos Si querés vender oro Alajas brillantes Y relojes a precio interracional Hoy sería Richardi Comprar oro 18 chiquilates Desde 46 mil pesos El gramo de oro Locutor Si es una alaja Pueden hasta duplicarte el precio Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alaja Por alaja Mira A ver Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Mañanísima Ya comienza Mañanísima Niken ¿Quieres sentirte seguro Al entrar a tu casa? Coloca automatismo De portón Niken Industria Argentina De calidad mundial Y si sos instalador Comunicate Y te contamos Todos los beneficios De trabajar Con Niken Cada automatismo Está elaborado Con piezas de acero Y bronce Que son sinónimo De durabilidad Robustez Y seguridad Para tu hogar Niken Una fábrica Con sello 100% argentino Muy bien Niken Me reía recién Porque lo hacemos A veces con Con Alberto Martín A dúo Y ¡Dene! Da vuelta el cartel Me encantó Vuelta le dice Vuelta ¿Vuelta? Vuelta ¿Sabías que con Solo 55 mil pesos Por mes Podés tener Tu casa propia? Paré porque digo No puedo creer 55 mil pesos Pesos argentinos Por mes Podés tener Tu casa propia Mis amigos De MPB Construcciones Son tu mejor Plan de vivienda Comprá tu casa propia En cuotas fijas Y en pesos Comunicate al 11 68 97 79 44 Y reservá tu casa Ahora Mira A ver ¿Cuántas veces soñaste Con tener tu casa propia? Podemos hacer Ese sueño realidad Cientos de construcciones En todo el país Consultas Websap 11 68 97 79 44 MPB Vamos para construir Juntos ese sueño Muy bien Acá tenemos Estamos en la cocina Ya terminaste Perfecto Mira Carmen Esta es la rosca La rosca blás Claro Justamente te quiero mostrar Cómo queda Ves que la masa Lo que te decía Que le hicimos Cómo le hicimos Acá se cerró Justamente Se abre un poquito Sí, obviamente Se va a abrir un poquito Ok Pero bueno Ahora que vamos a hacer La vamos a preparar Justamente Y le vamos a poner Un poquito de azúcar Vamos Vamos Ahí está Ahora le hago Un poquito de brillo Sí, vamos rapidito Con almíbar es eso Almíbar justamente No me lo cuentes Hacelo 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 No me lo cuentes Hágalo Muy bien A ver Trabajamos acá Chocolate Pusimos blanco A baño María Y ahora sí Y ahora sí Lo decoramos Como querés Ahí va Te gusta el chocolate Le vamos a poner Bastante cosas Me encanta Chocolate blanco Y queda bárbaro Y se pone durito Ahora Si querés chocolate negro Le pones chocolate negro Ok Es a gusto Y después le vas a poner Maní Maní crocante Ah, maní crocante Qué rico Y se pega rápidamente Esto es una locura Mirá Y esto que se come frío Lo comés frío Lo comés frío Ah, va a la heladera Sí ¿Puedo cortar? Lo puede dejar Pero claro que podemos cortar Obvio Mirá Vamos a cortar un pedacito Para que se vea Que el dile lo muestre A toda la gente Ahora lo muestro Me hace agua a la boca A todos Muy rico Ahí tenés La manzana a la canela ¿Cómo se llama esto? Rosca Blas Mirá como se ve acá Tenés la mermelada Que te decía Se ve ahí Díjalo quieto Ahí está Muy bien Se me mueve la mano Se me mueve la mano Me tiembla la mano Muy rico Y esta se la vamos a dar Para que la pruebe Le pusiste bastante sal Sale dulce 30 gramos por kilo Justamente Vos sabés que la sal realza Lo dulce Ah, muy bien Sabías, ¿no? Muy bien Escuchá estos sonidos de libertad La película Fenómeno De la que todo el mundo Está hablando Sonido de libertad Superó este fin de semana El millón de espectadores En la Argentina Es la película independiente Producida por latinos Más taquilleras De todos los tiempos Protagonizada por Jim Caviezel De La Pasión de Cristo Y mira Sorvino Ganadora de un Oscar Si aún no la viste No te la podés perder En cines de todo el país Sonido de libertad Mira A ver Tiene el talento Que se necesita Para entrar en este Mundo del entretenimiento ¡Ay, es que nos ayude! Es el crimen internacional Con más rápido crecimiento Que el mundo haya visto Ahora en Cine Estoy con Ofelia y Ana María Representantes de comedores Vamos Solidarias ellas Se ganaron el cielo, ¿saben? ¿Cómo estás, Carmen? Pero lo hacen para Lo hacen el bien Para sentirse bien ¿O no? Sí, tal cual Contame, contame ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo tu nombre es? Ana María Paparello Ana María ¿Y vos, Ofelia? Sí, Estela me conoce Estela Rodríguez Estela, muy bien Estela, bien Estela o Estela Estela Estela, muy bien Contame ¿Tienes un comedor? Contame Sí, empezamos Algo familiar Sí Bueno, y después ¿Familiar dónde? En San Miguel ¿En tu casa? Sí, en realidad sí Sí, sí, en mi casa Y bueno, y después fue creciendo La gente me fue conociendo ¿Empuso como un merendero? Como un merendero Tal cual, tal cual, Carmen Y después, bueno, fue creciendo Como un comedor Se hizo merienda Y cena Después empezamos Más adelante Desayuno Almuerzo, merienda y cena Sí Y crecimos en Urlinga María Reina Madre Y también en el Palomar Partido de Morón Genial ¿Y hoy cómo están? ¿Dónde están? ¿Y qué cantidad de gente Va a llevarse la vianda? ¿O comen ahí? Contame En María Reina Tenemos una guardería Que los papás van a trabajar Y están ¿Y dejan los chicos? Desde las 8 de la mañana A las 18 horas ¿Y le dan el almuerzo? Le damos el desayuno Sí Le damos el almuerzo La merienda y la cena Ah, todo Sí Y los abuelitos se llevan Las viandas también Los papás Qué bien Y los chicos ahí tienen Como para jugar Sí Estudiar Exacto Hacer trabajos Sí, sí, sí Manualidades Didácticos Concepor también son un amor Yo te voy a mandar fotos Te mandan saludos Todo el equipo Sí, ahí estamos viendo algo Te quieren mucho No sé si es de ustedes Sí, sí Creo que sí ¿De tu casa? De María Reina De María Reina Bueno, yo digo tu casa Ahí está Julio Sí Siempre ayudando Sí, sí, sí Ahí hacen las salsa Yo creo que Julio Julio González Estamos de Oralí ¿No? Sí, es el empuje nuestro En esto, ¿no? Con Estela Le digo yo también Qué solidario Qué solidario Y contame lo tuyo A ver cómo es Bien, comenzamos en casa También Sí, sí Y bueno, sí Se entregó tupper Se entrega las vianditas Se entrega las vianditas Ellos van con una olla Van con su tupper Con su tupper Con su tupper Este, tengo un grupo de WhatsApp Donde les informo Ah, ¿cómo es el grupo? El nombre de todas las familias Ah, las familias Están todas comunicadas Claro Ah, claro, el grupo de WhatsApp Porque entrego ropa Juguete Ah, muy bien Yo traje un videíto Y lo tengo en el celu ahora Que te lo iba a pasar Ah, mi amor Bueno, pero la próxima vez Dale Este, contame ¿Y dónde queda? Eh, Villa T6 Partido de Urlingan Bien ¿Y desde qué hora? ¿Todos los días atienden? Sí, prácticamente todos los días Porque hay merenderos también ¿Qué es todos los días? ¿De lunes a lunes? De lunes a viernes De lunes a viernes Sí Entonces, ¿se llevan la merienda? ¿Qué se llevan? ¿Almuerzo? Ah Cuando hay postre Cuando hay donaciones Gaseosa, pan ¿Y qué hacen? ¿A qué horario hacen cola Para poder llevarse la merienda? Y yo, por ejemplo, digo Ya está Vengan a buscar Y ya Ah, se conectan Sí, sí, sí ¿Y hay mucha gente? ¿Cuánta gente tiene? Sí, son 180 viandas Más o menos Muchísimas Hay familias muy numerosas Claro, claro que sí Claro que sí ¿Se puede llevar una persona Varias viandas? Y tampoco Le puedo dar un poquitito No, por eso te digo Se puede llevar No solamente una sola vianda Una persona puede llevar Dos o tres vianditas Claro Hay gente que come a la noche Claro, claro, claro ¿Y lo mismo le pasa contigo? Sí Tal cual Tal cual ¿Cuántas personas? Y nosotros tenemos Alrededor de 120 viandas Y de lunes a viernes Siempre pasan las 10 viandas ¿Qué es lo que necesitan, chicas? Necesitamos todo lo que pueda Pancita llena Que se haga ley Que la ley Pancita llena Claro Porque así No solamente julio ayuda Que ayude Exactamente Hay que darle gusto a la sopa Exacto Claro, se necesita Nosotros tenemos muchas donaciones De bimbo, bayern O sea, gracias a Dios Nos llaman Y la carne y el pollo No, eso lo ponen En el barrio En el barrio Lo ponen ustedes O el barrio también colabora Por eso sería bueno Que con la ley Tengan todo lo que le da El sabor, ¿no? Y poder darle una buena comida también También, nutritiva Porque es muy difícil Darles milanesas con puré Digamos Que es una comida ¿Y eso qué es, chicas? Esto es para vos Por el día de la madre De Guadalupe Fernández Guadalupe Fernández De Colimón Mirá Todo a mano Todo a mano Qué lindo Lo quiero mostrar Espera, después lo voy a leer Dale Lo quiero mostrar Sí, sí Preciosísima Qué bello es Qué lindo Qué bello es Sí, sí Todo a mano Ay, qué lindo Me llevo el desayuno de la cama Claro Me encantó Esa fue la idea Y después ¿A quién tengo que agradecer? Guadalupe Fernández De De Colimón Guadalupe Fernández, gracias Bueno, después Acá tengo Le trajimos una tendida Para el día de la madre Dice comedor remanente de Urlingan Ahí está Para María Reina Ana María Paparello Mertelete Oralí A comedor María Reina, acá tenemos Mirá, ves Te estoy mostrando Mirá Muchas gracias Por los regalos Y gracias por colaborar Por ser tan solidarias A ver, ¿qué más necesitas? No, yo te quiero pedir un favor A ver, decíme Mañana cumple una colega Que tiene un comedor en Morón Porque en Morón también trabajamos Claro, se hace que hay más de 20.000 comedores Sí, sí, sí En Morón también Sandra Falco Y te adora Sandra Me dijo que por favor Si le podías mandar un besito Un beso enorme Sandra Y la felicito de verdad Por el bien que están haciendo La verdad que es una obra de bien maravillosa Gracias por haber venido Gracias a vos Le mandamos un beso a Julio Que es el A Julio un beso grande Y mandarle un beso grande A todas las mamás del domingo A todas las mamás de Argentina Feliz día para todas las mamás Y este es para el día de la madre Sí, dale Y un feliz cumpleaños Estelita Que hoy está acá Ah, Estela Estela Cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Muchas gracias por haber venido No, gracias a vos Carmen Por recibirnos Gracias queridas, gracias En Ciudad Magasí tenemos Una sorpresa para las mamás Vas a brillar como una estrella Mira esto, a ver Este día de la madre Queremos que mamá se sienta Como una auténtica estrella Participá en nuestro concurso Brillá como una estrella Y podés ganar un tratamiento De belleza exclusivo Para disfrutar de un merecido Día de lujo y cuidado personal Escaneá el código QR Completá el formulario Y envíalo No pierdas tiempo Podés participar del sorteo Hasta el día de la madre Y descubrí quiénes son Las tres ganadoras El 17 de octubre En nuestros programas en vivo Este día de la madre Brilla como una estrella En Ciudad Magasí En todo el espectáculo Muchos regalos, muchos abrazos Y muchos besitos Para las mamás Igual le vas a regalar A mi madre A tu madre Te amo vieja A mi madre Anita Que siempre está presente Bueno, hablemos de Mirta ¿Va a ser sábado y domingo? Este fin de semana Va a haber una edición especial El día domingo Porque sabemos que El fin de semana pasado Entrevistó a Milley Uno de los candidatos presidenciales Mirta quería tener A los tres candidatos más importantes A los que más votos sacaron En las PASO Y este fin de semana Día sábado Va a estar Patricia Bullrich Con... No va a estar solo Va a estar con Merconeal Que es su ministro de economía Va a estar Johnny Viale Y Diego Jackman Van a ser los dos periodistas Que van a acompañar A Mirta Legram Para entrevistar A la candidata a presidenta Junto por el cambio Me encanta Johnny Viale Y el día domingo Va a estar Massa Con Malena Y atención con esto Porque hay muchas posibilidades De que esté Moria O sea, va a ser Sería la primera vez que Me parece que se los ve públicamente En un programa Massa No, no Ah, Massa, sí Massa Con Moria Y con Malena Galvanini Todos juntos Nunca los vi juntos, sí Claro, viste que Moria está haciendo Una campaña activa Moria por Massa De hecho grabó un video Pidiendo que lo voten a Massa Totalmente No sé con qué cara Pero bueno ¿Por qué? Porque si ellos El dólar a mil y pico Bueno Pero pasa que Moria está convencida Moria está convencida Y obviamente que es libre De pensar lo que ella tiene Totalmente, claro Es familia también Sí, sí Además está yendo a los actos Moria que ha hecho Massa Y todo Está activa Viste a su pareja A su pareja A la pareja de Moria, sí Llorar Emocionarse por Massa Emocionarse por la campaña Sí, nosotros también lloramos Pero del de lágrima De tristeza Qué barro, yo bravo Vos, yo no parás No, pero pienso igual Tienes razón Pero sí Llorar a mil y pico ¿Llorar de qué? ¿Cómo te candidateas? A mí no me da la cara Si ganas más No sé No, yo quedo acá Palo, palo La única mujer Que cumplió con su palabra Que dijo Si el kirchnerismo gana Me voy del país Fue Susana Pero después no se fue nadie Cuando dijeron Si Macri gana Me voy del país No se fue ninguno Y Julio de Gracia ¿Se acuerdan del actor Julio de Gracia? Dijo Si gana Menem Me pego un tiro Y se pegó un tiro Ay, Carmen No saben esa historia No, no la sabía Son tan jóvenes ¿Saben quién es Julio de Gracia? Tampoco Y después va a estar Los voy a matar Un día los mato Luciana Geuna Sí, un día los mato Luciana Geuna También va a estar En la mesa con Massa Bueno, periodista del canal Bueno, estás hablando Del sábado Y del domingo No, eso es del domingo Massa Del domingo El domingo a las 20.30 Antes del programa de la NASA De nuevo, aclarame El sábado Patricia Bullrich Domingo En el horario habitual De Mirta a los sábados La mesa, sí Domingo El programa especial A las 20.30 Previo a Periodismo para Todos Va a estar Mirta Con Massa Y toda su familia Y Geuna Como periodista También para Para entrevistar Así que va a estar Johnny Gale El día anterior Luciana Geuna Va a ser la elegida Imagino que va a ser en vivo Porque no va a ser grabado Me parece que los graban Sí, no, no Los graban a los dos A los dos lo graban Es más, tengo entendido Tengo entendido Si no es así que me corrijan Que no Que los van a grabar a los dos El mismo día Tengo entendido eso ¿Qué sería? El viernes El viernes O sea, mañana grabarían Los dos programas Tengo entendido eso Si estoy equivocado Díganmelo Programones Y qué filo Mirta Mirta Brava Programones Y ahora sí me parece Que se va a hablar de política Las mesas están planteadas Para hablar de política La mesa de delay Fue más espectáculo Que fue una apuesta De la producción espectacular Porque de hecho Le funcionó Ese punto de rating Pero bueno Va a haber ahora Unas mesas más políticas Dos mesas políticas Y se va a hablar un poquito Del futuro del país Claro A ver, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto está el dólar hoy? Hoy Bajó a 9,70 Bajó a 9,70 Hay que ir a comprar 9,70 Está ahora Lástima que no tenemos peso Para comprar Y si yo tengo la cuenta en cero Cero, como a cero, cero Así estamos con la cuenta ¿Vos tenés plata? Para prestarnos algo Yo me la gasto toda Yo no ahorro Vos la vivís Yo la vivo Un dato de colores Que la va a vestir Cosano a Mirta Una de las veces Muy bien Otra vez Es que la verdad Que estaba hermosa Mirta por Cosano Siempre está hermosa Siempre está hermosa Y tan informada Bueno, ¿cómo andamos? ¿Ya se comieron la torta? Probamos esta torta muy buena Nos comimos todos Yo no puedo más Ni voy a almorzar Yo no como nada Porque estoy mal de la panza Me comí todo Me tengo que llevar Para cuando esté bien ¿La puedo poner de freezer? ¿Te vas a ir a descansar, Carmen? Sí, me parece que sí Te sentís mal, ¿no? ¿Sabes que te veo con la presión Como baja? Sí, estoy con la presión baja Pero tengo que reponerme Este... No quiero decirlo Pero le voy a dar una mala noticia A Guido Capaz que no puedo ir a grabar El programa Sí, yo te veo mal Y sobre... Yo nunca aviso sobre... Pero cuando no te sentís bien No me siento mal No, aparte... Pero estoy baja presión No, vos no vas a tener problema No me siento un poco bien Y se desmayaba Y si vas allá y te desmayás allá Si... Para que crean Para que crean No, pero ellos me creen Si yo falto es porque me siento mal No, yo te noto Es que tenés que parar En algún momento, Carmen ¿Qué pasó la grabación de Guido? Se metió una a la grabación de Guido Que vi en las redes Sí, viste Resongando por la producción Que pasaba Que no se veía bien Que hay una mujer embarazada Con una silla de rueda No entendí muy bien ¿Vos no tenés claro eso? No, no, por eso te lo pregunto a vos Porque no entendí muy bien el video Yo quería para hablarlo Mañana no tenemos programa El martes Recién el martes Vamos a hablar de ese tema Averigua bien eso Dale Porque yo no estoy enterada de nada Pero vos no lo viste ¿Vos no estabas ahí? No, yo no estaba Yo no lo vi Por eso me gustaría averiguar bien Eh, Pampito se enojó con Con Karina y Abicoli ¿Qué pasó? Es para enojarse con Abicoli No, es que Abicoli Por momentos tiene ataque Está en un mood Que está irritable Igual vos te irritas muy fácil Yo soy un irrito fácil Pero no Esta mujer es una cosa Yo soy amigo Anoche fui a cenar con Abicoli Ah, bueno Después Pero al aire es una cosa Que no podemos como Pero que está No somos tan hipócritas No, pero es que es una cosa Vamos a ver un poquitito A ver qué pasó A ver Me parece espectacular Obvio Fueran Qué mérito de ellos Pero cualquiera lo quisiera tener Claro, eran los invitados Que cualquiera quería tener Lo más raro Me parece que lo que dice Florencia Va a otro lado Lo que consigue él No lo que consigue La producción de Miltas Sí, tal cual Ellos Sí, para el Miltas Es espectacular Pero lo que consigue él Es generar la nota La primera nota Con ese impacto Que eso genera 12 puntos de rating No se habló de política 100% Nada La semana que viene Van a ir Nosotros los candidatos Pero los vivos Me dicen algo Y Patricia Bullrich Van a estar Para Pampi Para Pampi Tranquilízate Pero que no termino No puedo terminar la idea Estamos en intratables No es intratable Decítelo No terminé la idea No seas maleducada Carina Siempre me hacés lo mismo Pero bueno Pará un poco Nunca me dejás terminar de hablar Leé Twitter Nunca dejás terminar de hablar A todo el mundo No, que te dicen Que no dejás terminar de hablar nunca Ah, bueno Una idea Dejás cerrar una vez la idea Bueno, hablá de todo ¡Cállate, carajo! A ver, te quiero escuchar Pampo, a ver, decíme No, no, porque me perdí ya ¿Qué estás diciendo? Que lo que consigue Mi ley No, no Florencia me dio la palabra Yo te voy a explicar Él está caliente Porque no viene con nosotros A ver 13 En el 13 del aire Eso me tiene insoportable Y celoso Ayer cuando yo bailaba Con Gablan Vos hacías que No, como que los ignoraba Vos sentís angustia ¿En el celular? ¿No le diste bola? Pero me está angustiado ¿Sos muy celoso? No, no soy celoso Está angustiado Está angustiado, está diciendo Lloraba acá ahora ¿Me estás hablando en serio? Sí, me angustiado ¿Me vas a hacer llorar, taraba? Y sí, ¿cómo no me voy a angustiar No seguir con ustedes? De angustia Pero bueno, tengo un contrato firmado ¿Qué vas a hacer? ¿Te da tristeza? Me da muchísima tristeza No poder acompañarla Me hace llorar tonto Pero de serio, Carmen Me pongo duro para no Me da muchísima Muchísima tristeza No acompañarla Yo las quiero un montón Ustedes dos Ya sé que no podés Tenés tu trabajo Estás creciendo Pero de serio Te da tristeza Me hace llorar Tarado Y veo tu promo Hoy estás sensible No, no, bueno Pero es una coraza De verdad te lo digo Veo tu promo Es tremendo Odio perderte Pero amo que crezcas Así que no jodas Y no te pongas tan loco Con la vida, Vicodic Tranquilo Tranquilo Carmen, estás muy sensible No, me pongo sensible No, pero de verdad Y además Me da un No bronca Me da mucha tristeza Perderlo Porque somos los tres Yo creo No sé quién va a venir Ahora está vos Mamita te quiero Pero nosotros tres Hicimos este programa Es decir Nos mandaron a este programa Bueno, a ver Ahora muestren Que tienen talento Y de a poquito Los chicos fueron tomando Una personalidad Importante Nos diste vos Una personalidad Sí, pero te abrí una puerta Pero vos Ustedes tenían talento Entonces Y no me equivoqué Y crecieron Y tanto crecieron Muchísimo No te estoy ignorando Amor Pero estoy hablando De cómo empezó el primer día El programa Pero estamos pasados de tiempo Perdón, perdón, perdón Buen fin de largo Mañana no estamos al aire Vamos a estar el martes Porque tenemos Bueno, un fin de semana Extra, extra, extra Large XXXX Feliz día de la madre Te quiero dar un abrazo Feliz día de la madre La semana que viene Va a ser toda de lágrimas Va a ser de despedida Pero bueno Sean felices Si la tienen a la mamá Aprovechenla Aprovechenla No se queden media hora Quédense todo el día Feliz día mi mamá Y si no la tienen Recen, recen Florcita, vela Siempre está con nosotros Los viejos que se van Siempre quedan en nuestro corazón Hasta el martes Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es hora fiesta Mañanísima Ya comienza Mañanísima Es hora fiesta Cada día es Una esperanza más Celebrar la vida Sin mirar atrás Con una sonrisa Volver